¡Dame, dame, dame, dame! ¡Sí me das, sí me das! ¡Sí me das, no me das, no me das! ¡Sí me das, no me das! Está en otra espera. Tranquilito, tranquilo. ¡Estoy bien! Estás fantástico. ¡Estoy bien, estoy bien! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Joder! ¡Bua! ¡Toma, tonto! ¡Hostia! ¡Hala! ¡Hostia, terrible! ¡Hala, he muerto! ¡Hostia! ¡Hostia, terrible! ¡No se levanta ya! Usted ha hablado... Buenas... ¿Qué coño es esto? ¡Hola! ¿Eh? ¿Quiere usted hablar con él? ¡Que me han detenido por Yonki! Sí, porque... ¡Cómo que no voy a tomar por culo! No tengo yo otra cosa que hacer que lidiar con el gilipo de este. ¡Vamos a ir en Meri, tío! ¡Sí! ¿Qué pasa? ¡Qué pasa! ¿Cómo estás, Kogwis? Fantástico, ¿y tú? Fantástico, ¿y tú? Fantástico, ¿y tú? Bien. ¿Bien? Sí. Iba a decirte, Kogwis, si quieres que te acompañe en un patrillaje esta noche, esta tarde, noche y día, estaré encantado. Vale, perfecto, me parece bien. Quiero aprender de ti, Kogwis. Estoy ganando. No, no tomo patrillaje con ti. Pues venga. Venga. ¿Dónde estás? Ahora mismo... Ahora mismo... ¿Dónde estás? Voy a volar a la comisaría. Vente para acá. Ahí te espero. Gracias. Z-40 más de camino. Copiado, pues acuda 40. Si necesitan 10-32, me van a ser algún tag. Z-10 en el 10-20 del código 3. Perfecto, pues me van a ser ambos a tag 20. Toma, hostia. Ahí dale volando. Agente. Tu puta madre. Agente, está usted bien. Pero si no le he dado, si va con el skate. ¡Apártese! Coño, tu puta madre. No, que yo me voy a acabar. Joder, ¿a quién eres? ¿Cowish? Mira, jefe, le comento que yo he en el skate y no le he dado. Me parece que ha pisado una piedra o algo. ¡Te recibo! No ha pisado ninguna piedra. ¿Cuánto la había, jefe? Lo siento, eh, de verdad. No, no, no. Ha sido culpa tolla. Ah, disculpe, disculpe, tóces, tío. Vale, escúchame, vamos a decirle que no ha sido culpa tolla, porque si no, morirás, ¿entendido? Vale, ¿y si me voy ya? Vete, corre ya lejos. ¡Cowish, estás bien, me escuchas, Cowish! ¡Sí, sí, sí! ¡Ey, no me des en el culo, cabrón! Dios, es el que usas pantalón este. Tú no te vas a hacer a tu urgencia de las cachas. Joder. ¿Y tú quién eres, Maximagorn, Agiu? Oficial primero, Arevalo. Estabas llamando a los médicos para que vengan aquí. Sí, estoy fantástico. Qué buen trabajo, Arevalo. Qué bien que has hecho lo que te he dicho yo, ¿verdad que sí? Qué cosa… Recién lo veo, señor. No, recién me ves no. Hace un minuto te he dicho que llames a las autoridades sanitarias. Sí, por esa razón le he llamado. Ni bien salí del gimnasio, lo vi de lejos. Hay un tal veniente. Se encuentra disponible. Se está 50 en cambio en el último robo de amonación. No, está muy bien, la verdad. Ha estado muy bien. 20 está disponible. ¡Coño! Armadura. Joder. Una bendita. Un cigarro. ¿Qué es esto? ¡Calla, coño! Así es. Yo sé que no puedes evitarlo. Vale. ¿Ya estoy mejor? ¡Corra! A ver, ¿qué veo? ¡Qué doma! Muy bien. ¡Buah! Esa visión. No, 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 no. ¿Qué hablas del norte, tú? Nada, bueno. ¿Qué qué? Que un negrito en el norte no quedaría bien. No, no. ¿De dónde coño has salido? ¿Eh? Yo de aquí. Yo sé a qué se refiere. ¡Qué con la puta! Bien. Bien. Eh, buen hombre, buen joven. Fuerte como tuyo, ¿eh? Ahora llegué en el norte. Adiós, amigo. Vámonos. Adiós, Marcio. Vas a disfrutar del patrullaje ordinario. Exactamente. Llame, Henry. Informe. Iniciamos un código 1 de una posible venta de droga. A ver. Como una puta mierda. ¿A qué disparamos? Lo fácil. Es siempre lo fácil. Mira, a ver si me puedes bajar un chalequito, porque arriba uso una biblia. Muy bien. Una biblia en el pecho, en un pequeño bolsillo que tengo al interior, me lo dejarás siempre. Venga, te saco un chaleco. Venga. Aquí te espero, Cowist. No, ven aquí, coño. Está el parking abajo. Venga, vamos. Descubrenlo, QRR. Ignórenlo. ¿Habéis visto a un chico de verde? No. Vale, vale. ¿Habéis visto al chico de verde? Toma. Gracias. Tienes placas de Kevlar ahí metidas. Póntelo y listo. Vámonos. Hola, buenas. Disfruta el Zeta, mira. Ahora sí que es la zumba. Conduce tú. Qué maravilla. Tienes mi despliegue de medios. Eso es. Vamos. No, delante. Ya. Estaría bien para pilotar, ¿no? Sí. Ahí tienes, venga. Ahí a la derecha. ¿Y el chico? Listo. Un momento, Gowy. Listo. El sheriff trabajando. Qué cosa más rara. Gowy, no. Estoy harto de que digas eso, Gowy. Pero hay que limpiar el coche primero. Pero sin trabajo, Gowy. Hay que primero limpiar el coche. Limpiarlo. ¿De carbonilla o de mierda? De mierda, de mierda buena. Vamos a ir al Baduraque. Ah, te gusta un coche limpio. A mí yo también soy de eso, ¿eh? Hombre, claro. No como tu puta caravana. Ya, es verdad. Hombre, tu caravana... Hay que tener ganas de entrar en ella, ¿eh? Sabes, he decidido hacer una limpieza general. ¿De la caravana o del sheriff? ¿O del norte? De la caravana. ¿De la caravana? Sí. ¿Te vas a comprar un puto colchón de una vez? No, haré una limpieza general de todo. Baño, cocina, salón... Una vez en baño. Vale, entonces. Entra ir a aeródromo. Reformar la caravana. Más los coches, más los impuestos. Yo no sé cómo coño te vas a ganar la vida, ¿eh? Mirá, sabes que... La vida hay que vivirla. Si no hago nada, me aburro. Joder. ¿Y el norte, qué? ¿Qué hacemos con él? ¿El qué? ¿El norte, qué coño hacemos con él? Eh, ¿dónde está? Pues nada, ya veo que te importa una mierda. No me importa una mierda, Conwish. Te dije que solo ha habido un delito en los últimos días. Bueno. Venga, limpiamos. Y vamos a por el cochecito de importación. Te traí esa cuida al robo de vehículo de alta gama. Oye, ¿tú tienes la puta radio? Supongo. Supone, ya comunico yo, no te preocupes. Gracias. Venga, vamos. Te voy marcando. ¿Meto gas o no meto gas? Quiero aprender con Wishpito, ¿eh? Métegas, métegas. Sin miedo. Vamos a ver. Te voy a ir guiando. Vamos hacia el norte, ¿eh? A ver por dónde coño va este. A lo mejor perdemos visual. Interrogo, ¿tenéis visual del coche de importación? 10-4, superintendente. Es un turismo classic. Muy bien. Y supongo que va a ser Mary. Afirmativo. Estoy esperando que pueda venir una unidad seta y me retiro. Listo, se encarga, compañeras. ¡Empezamos bien! ¡Joder! No estoy acostumbrado a estas velocidades, Kongwish. Estás viejo. Me sirve de consuelo. Está lavado el coche. ¿Ah, sí? ¡Sin capó! Tranquilo. No. Tengo que coger fuella de nuevo, Kongwish. Llevo mucho tiempo sin robar. Por Dios. Por eso vengo. ¿Encerro con los disparos? Vino a prepararme. ¡Ugh! ¡Joder! Me has dejado con la cabeza hecha mierda ya. Tranquilo, lo tenemos. Aquí por el superman con los disparos, los morados. Tira, 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 todo el rincón. Le han pinchado los neumáticos y se han dado de las fugas. Tira, 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 tira. Vamos a Sandy. Ha entrado en mi condado. Está entrando en tu condado. A ver, vamos a ir a... ¡Joder, jefe! Me recibe. Te copio. Te copio. ¿Qué pasa? Es que estoy en su frecuencia. Los morados han abierto fuego a dos patrullas después de robar un camión de grandes dimensiones. ¿Qué camión? ¿Qué va a ser para hacer algún tipo de robo o demás? ¿De qué tipo de camión estamos hablando? ¿De mercancía? Camión de mercancía color blanco con letras rojas. Muy bien, pues se va a empezar a liar por lo que veo. Sigue, 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 sigue. Que me he olvidado de marcarlo. Acaban de robar un puto camión. Seguramente vayan a hacer algo con esto. Estamos listos, conguis. Joder, ya está. Ahora va a ir al puto sur. Marca, marca. Estoy marcando. Adler, ¿tenéis visual del vehículo? 10, 4. Negativo, jefe. Recibido. Un segundo, me llaman. Ah, maravilloso. Verde uno en caso de que alguien se quiera unir a... Estamos de camino. Vale. Sí, claro también 10, 20. Sí. Buenos días, el Speedis. Sí. Sí. Corre el minuto. No, 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 no. Mi cliente... Mi cliente tiene un derecho abogado. Debo visitarle y sacarle de ahí. Ya, pero el flagrante... Te lo cuento yo ahora, ¿vale? Venga, ahora voy. ¿Dónde están ustedes? En... Ya, te han pillado con Speedis. No, dices... Va, bueno. Voy. Conguis. Encima eres abogado o qué? No, a ver. Es un chaval del pueblo del norte que, bueno, le han pillado haciendo algo al pobre. Lo quiero sacar. Conguis. ¿Qué quieres, ir al norte? No, tengo que ir a tu comisaría y sacarlo. Ah, muy bien. En mi puta comisaría. Sí, conguis. Lo voy a sacar, sí. Porque no ha hecho nada. Es buen tío. Está reformándose. ¿Y quién coño es? Bueno, es un... Un moterillo de desacuerdo. Seguramente lo que haya hecho es pagarle una perizona anciana. No es madre que te puto trajo. Oye, ¿qué hacemos, conguis? Por si cucio o no, yo lo que tú me digas, conguis. Vamos a comisaría, anda. Excelente. A ver qué coño me estás liando tú ahora. Tampoca, grande. A ver, ¿dónde está tu colega? ¿Colega? Colega no, es un pueblerino de allí. Un pueblerino. Está tan preocupado como yo de que la cosa salga mal. Y lo han debido arrestar injustamente, comis. ¿Sabes cómo se llama? No. Ah, fantástico. Así que lo estarán procesando, digo yo. Abajo. ¿Qué, qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué? ¿Qué ha hecho este hombre? Informe. Bueno, han robado una joyería, vaya. Han sido pillados totalmente... Ah, ¿son los de la joyería? Claro. Sí. ¿Una joyería? Claro. Ya están fuera, están subiendo a recepción, de hecho. Ah, pues a tomar por culo. Están procesados, Henry. Están procesados, todos. Sí, 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 claro. Ah, bueno, bueno, sí. ¿Los has soltado entonces, no? Sí, Luis Fernando de la Vega y... Poco Estrada. Ah, sí, ya. Vale, pues gracias. Pues nada. ¿Ves cómo no eres una mala persona ese hombre? Ya, bueno, ha robado una puta joyería, tú verás. ¿Y qué es eso con whisky? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Un montón de pasta, 100.000 mínimo. Mínimo 100.000. Quería sacar a un tío. Que se acaba de hacer una joyería. Sí, a ver, me verás, eh, co-wish. Me gusta mantener una cercanía con la gente del norte, eh. No son mala gente, pero a veces viene aquí el aire y les calienta. Sí, les calienta demasiado por lo que veo. Sí, sí. Yo hablaré con él y me encargaré. ¿Qué le vas a dar, latigazos? No, el don de la palabra. Tú sabes que soy un tío muy... Bueno, tengo dones de convicción. Un urbanita. Sí. A limpiar el coche otra vez. Voy a llamarle. Bueno, ¿qué? ¿Te han sacado, no? Está disponible. Espera, es el último código 3 en Palomino Avenue. 60 en camino. ¿Ves cómo te han sacado? No pasa nada. Pero escúchame, no hagáis eso. No hagáis esas cosas. Ya, lo sé. ¿Ves? Estaban revisando el gas. Venga. Todo bien, sí. Ahí los por ahí. Pero... Eso. ¿Ves, Conwis? Era un tema de gas. Les han malinterpretado. ¡Claro que sí! Por supuestísimo. Y yo me llamo María Antonieta. Me acaban de robar esta mierda. A ver, me copian. El atraco... El atraco del Badulá que es con Mary. El atraco del Badulá que es conmigo. El atraco del Badulá que es conmigo. Joder, hay que ir en moto. No, retiramos las zonas del CD-60. Pero es de por culo. Vale, que se encarguen las Mary's. Esperamos hasta que lleguéis. Venga. Nos cagamos nosotros, jefe, si quieres. Venga. Acá han de secuestrar a la gente ahí en garaje central ahora. No se para aquí un momento, eh. Aquí es todo el rato. ¿Tenéis visual de los secuestradores de garaje central? ¿Han escuchado alguna unidad? ¿Ha visto a los garajes centrales? 10-5 por parte de Z-40. Z-60, 10-5. Acá se está la arma de... 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 40 disponibles. Vaya moviéndose aún. Muy bien, vamos. 20-20 disponibles. Muy bien. Bien, veamos. Ahora organizo todo. Voy en cabeza. Venga, un fleca. Te vas a estrenar por todo lo alto. Informes un turismo R. Empieza a negociar con él. El tag de la fleca, ¿cuál es? El tag del fleca, mando 10-20. Venga, un par más para el fleca. Venga. Copiado, 7-30, acude como 32. 50 en camino. Muy bien. Listo, ya estamos todos. ¿Qué pasa? Nada, que estoy en H-50. Eh, compañero, a ver si no caigo un poquito y he estado más de resuelva, ¿vale? Sigue con H-50. Perfecto. Yo me encargo del tag. Para cubriros y cuando venga más compañeros me voy. Muy bien. ¿Me copiáis todos? Es cuatro. Me copié. Bien. Nos vamos a poner referencia. Venga, va, que alguien me dé un puto color. Morado. Vamos a poner referencia morada, va. Voy a ir en cabeza. ¿Quién quiere ir detrás? Yo. Pues venga, Tom Map, te encargas. Te robo permiso para negociar. Ya está negociando aquí un señor del puto norte. Tienes cuatro. No te conozco, amigo, ni tú a mí tampoco, pero sé que esto es un error y te disto que te calpes. No les pongas nerviosos, cálmate. ¿Qué quieres? Yo quiero negociar, hermano. Tengo a cinco personas aquí dentro. Estamos cerca. Cinco personas. Ya. Tienes cinco rehenes. Dos de ellos con una vida detrás, ¿lo entiendes? Dos de ellos. Lo demás te sudan los cojones, ¿no? No me sudan los cojones. Un ciudadano, si tengo una placa es porque me entrego a ellos. Ya, ya, ya lo veo. Haced perímetro, a ver si hay algún gilipollas por ahí. Hablamos con calma y los dejan tranquilos. Pues va a ser que no, ya estoy aquí dentro, hermano, y ya estoy en mi hoyo. ¡Tengo emisores, cabrón! ¿Cómo? Cálmate. Estás malo, estoy calmado, tranquilo. Mantén la calma. Tú cuéntame, tengo cinco personas. ¿Tú quieres negociar conmigo o no quieres darme palabra, hermano? Yo te doy mi palabra, pero tienes que darme la tuya de que no le va a hacer daño a esa gente. Bueno, si te portas bien, aquí no va a pasar nada. Ya. Visto, pobrecillo. Tás cargando que negocié que no ha hecho ningún atraco todavía. Pasas tu número si quieres y te paso un par de lingotes luego, colega. Encima lingotes. Es broma, es broma, no te flipas. Es gordo. Me encanta. Me encanta. A ver. Entonces, a ver, cuéntame. Buen servicio. Buen servicio. Cuéntame tú, ¿qué quieres? ¿Qué puedo hacer para que deje a las personas en paz? Good service. Pues mira, no sé si va a traer un pajarito. ¿Lo tienes pensado? Tengo que pagar lo que fue, fue un loro, un tucán. Pues no quiero ni tucanes ni tucancamones, hermano. Vale, un segundo. No quiero ni tucanes por la zona, ¿vale? Voy a confirmarlo. Dios te sere, ¿por qué quieres saber si tuvo un loro alguna vez? Mira, le podemos quitar el pájaro por un ren. ¡Qué pájaro, Kongwish! Coño, el cantador. Coño, el… Vale. A ver, ¿me escuchas? Te escucho alto y claro. Podemos quitarte, darte ese margen. Si me das a alguien de ahí, mira, ¿por qué no me das el de la nómina? Que le veo asustado. Y te quito ese pajarito. Al de la nómina. Sí. Kongwish, estoy aprendiendo, ya entiendo el lenguaje clave. ¡Hombre! Te lo voy a sacar a todos de una, ¿vale? No uno por uno, que eso… O tú lo quieres uno por uno. Me gustaría, en función de que vayamos avanzando en la negociación, vayamos entrando en trámites. Uno a uno, por favor. Es correcto, ¿no, Kongwish? Correcto. ¡Uno a uno, vale! Vale, vale, perfecto, como tú quieras. Pero te estoy siendo flexible, porque yo los quería sacar todos juntos. No, te lo suficientemente es flexible. Te he pedido que te entregues. No, no. A ver, en eso sí que no vas a ser flexible. Entregarme no me voy a entregar, así que tranquilo. Vale. No se quiere entregar. ¡Sí! Ya lo veo ya. Pues bueno, uno por el helicóptero, hemos quedado claro, ¿no? Efectivamente, sí. Mi primera chamba, ¿eh? Mi primera chamba. Interroga el jefe, en un momento, su frecuentia, ¿me recibe? Me copio. Quiero que despliegue Pegasus y busque posibles bloqueos con el camión robado anteriormente. Negativa, ha solicitado el pájaro fuera. Cuatro, sin problema, pero si no, la frecuentia. No quiero ningún bloqueo de vallas, ni bloqueo de vehículos por la intemperie. El bloqueo de vallas, el vallado, es para evitar que haya un comportamiento mayor y haya un accidente fuera. ¿Lo entiendes, amigo? Lo entiendo, pero cuando yo vaya a salir, eso me lo quita. Solo que te estoy negociando. Bien, bien, un segundo. Dice que odia las vallas, no le gustan las vallas. Odia la madera. Bueno, le podemos quitar la madera de Ikea por un REN. Bien. Escúchame. Podemos ir al Ikea, si quieres, después. ¿Sí o qué? Sí. ¿Te quieres venir a vivir conmigo, tú? No, no. Me junto. Dime, dime. No. ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? Por un REN que quería quitar las vallas. Que me quites la barricada, hermano. La barricada viene siendo lo que viene siendo. Las vallas que están ahí, ¿vale? Y bloqueo con el arma. Tranquilo, que te estoy apuntando para que te enteres, que te noto perdido, que se nota que no eres de por aquí. Sí, dime. La barricada. No quiero que me ponga bloqueos de coches ni de vallas cuando vaya a salir, hermano. Excelente. Pues listo. Me he molido. Me quites la vallas, se lo haré. Correcto. ¡Señor! Vallas y vehículos, háblale todo con el que estés hablando por ahí, que creo que te estás yendo cada vez que te hablo. Escúchame, no necesito la ayuda de nadie, yo sé cómo hacer las cosas. Te quitaré cualquier vehículo que te impida la salida limpia. Te noto un poquito en pañales a ti, ¿eh? En pañales, me estás matando el respeto. Bueno, eso yo te lo tomo personal, tú. Eso no me incumbe, ¿sabes? No te falta el respeto a ti cuando estás haciendo lo que estás haciendo, ¿eh? ¡No! A mí que me falta respeto me toman los cojones por debajo del culo, ¿sabes? Qué lenguaje más suave. Me estoy cabrando con güey. Es normal que te cabres. Habrá que ponerlo en su puto sitio, ¿no? A ver. ¡Escúchame! A partir de donde empezaremos una nueva negociación. Compraros con respeto, no accederé a tus negociaciones. Vale, vale. Bien, escúchame. Elimino cualquier barrera, pájaro. Fírmame que son las vallas y que no me vas a bloquear con los patrullos. Tengo cinco años, ya sé lo que es. ¡Las han quitado! ¡Quitad las vallas, vamos! Vale, venga. Ya está, quitadas. Ya hemos dos ya. Vamos a quitarlas. Sí, dos renes. Quitad las vallas. Eso es. Las quito. ¿Qué más quieres? ¿Me escuchas? Estoy escuchando, estoy esperando a que hables. Alguien las puede quitar en el otro lado y aprovechamos el ciclo de reducir el tráfico. Están dando un ataque de pánico a uno, creo. Es normal, es normal. A ver, colega, cálmate, cálmate. Si quieres una pastillita, o de mí no te pierdas. ¡Dale un de hace pan, coño! Dentro de él hay algo de humanidad, intentaré sacárselo. Ven, señor, tiene usted empatía. Dime, dime, hombre, claro que tengo empatía. Le iba a invitar a un cubata y todo al colega, que le estaba dando un ataque de pánico, ¿sabes? Es que no salir a él, venga. Lo dejo salir si me negocia rápido, porque no veas a este ritmo, colega. ¡Vale, vale, ¿qué más quieres? Es que quieren ir rápido, es normal. Son así. No me toques el vehículo, hermano. Que no me lo truques concedido. Joder, el último número de uno. Concedido. Vale, todo menos te pincho la rueda, que lo diría pensado. ¿Para qué vengas, soy sincero? Cuatro. Bien. ¿Me lo confirma? Me lo confirmo, sí. Es que ves, esto sería la forma de rolear. Pero, bueno, para llegar a ese nivel todavía falta. Todavía falta. Bien. ¿Qué bien? Cargante 50, hay alguna unidad disponible para el código 3. Está 20 ocupada. Está 20 ocupada. Está el último 9,1,1. Lo que me pides tú ahora mismo es... Demasiado para la gente que está aterrada. Exigues demasiado, amigo. Pero venga, te quito los pinchos. En la última llamada del 9,1, exitosa, hemos cogido a la sujeto en pleno 8. Pero no lo digo, tipo. Me lo concedo. No hay pinchos. Ni pinchos, ni vallas, ni coche tocado. Ni bloqueos. Y por último, hermano... No soy tu hermano, soy el sheriff, por favor. ¿Ninguna moto? Escúchame, tengo dudas aquí yo con las motos, ¿eh? Yo creo que, teniendo en cuenta la buena fue que está mostrando y que le ha dado una pastillita al rehén, podríamos concedérselo. Amigo mío. ¿Ves cómo no te gusta? Bien, escúchame. No hay motos. Ni pájaro. Vale, pero la moto me la garantiza que no hay y que no se trata de negociar. No sé negociar esta cosa. He dado mi palabra. O sea, que me queda un rehén por negociar. Un rehén por negociar. Mira. Con que no les apuntes es suficiente. ¿Quién es más? Tienes cinco rehenes. ¿Qué más quieres? ¿Me queda un rehén, no? Sí. Bueno, el último es por las motos, has dicho. Algún Z, algún 0 disponible. Me quedo en el lío, ¿eh? 10, 3, T, 2. Z, 10, no disponible. Bien. Arbono, grande al Prime, nene. 20 en código 5 y 70 en código 1. Así que de momento encárrese a ustedes solos. Todo controlado, ¿no? El 2 de la prueba no sirve aquí. Aquí no sirve de una puta mierda. Si son todos unos jiripollas. Dios. Pero bueno, por lo menos no les hace nada. Eso es. Listo, amigo. Acabo de aparecer. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Bandanitas. Ya se ha negociado esto, ¿no? Bonito Kevlar. ¿De dónde lo has comprado? Ya voy a abrir la puerta, hermano. Que aquí no hay acondicionado. Dime. Con guay. Con guay, con guay tu puta madre. Así que son cinco pelados. Cinco pelados, hermano. Bueno, ya lo he negociado aquí, ¿no? Ajá. Lo he negociado aquí, sí. Pues ya está. Y con la pipita en la mano. Con el turismo, ¿no? Con el turismo, claramente. No voy a salir corriendo de aquí. Mira, te voy a hacer una pregunta. Ya hemos negociado una huida el sheriff y yo. Sí, sí, sí. Ya hemos negociado y tal. Pero yo te voy a hacer una pregunta. ¿Me vas a hacer algún bloqueo o alguna mierda? ¿Alguna guarrada? No sé. Aquí, a ver, la fe tampoco… ¿Quién sabe? Muy bien, tened en cuenta que va a haber un bloqueo, ¿de acuerdo? Gracias. Vale. ¿Qué es cuatro? ¿Este es mi coche o no? No es mi coche, el limpio es mío. El tuyo es este. Obviamente. ¿Todo negociado? Efectivamente, todo salida limpia. Preparo, yo voy segundo, ¿vale? ¡Estáis bien dentro! Vamos, todos a las patrullas. Ahora saldrán los rehenes primero. Hay que cachearlos. En cargo. ¡Sacad a los putos rehenes ya! ¡Sacad a los rehenes, los cacheamos y luego salís! Son tres, vale, tres agentes. No son cuatro, ¿no? ¿Quién es? 10 del año de 365 pidiéndole a Reborn que me meta al equipo de programación. Mira. Te pregunto. ¿Quieres hacer la persecución? No, quiero observar. ¿Quieres observar? Sí, una cosa. Te has dado una alerta ahí rara en el móvil de algo de... Es una mierda esta del GPS. Sí. Una mierda esta de... ¿Cómo se llama? ¿Ciri? Sí. Vamos a ver. Putos chinos de mierda. Putos chinos. Putos chinos. Escúchame. Always. ¿Qué tal ha estado? ¿Has visto cómo he intentado? Pero esta gente no quiere la de la bondad. Pero si son del barrio abajo. Son unos mierdas. Joder. Mira, encima son dos. Los vamos a equilibrar. Garrido, ¿dónde estás? Muy bien. Todo el mundo a las patrullas. Una vez hayáis cacheado a los rehenes. Creo que a Garrido ya ha entrado un mareo. Espérate, porque a uno le ha dado una puta insolación. No se ha puesto la crema. Podéis ir subiendo el coche. No viene. No viene. Ese tipo no viene. Eh, de acuerdo. Pues me pongo yo de 100. Bueno, pues listo. Vamos a hacer lo que estamos aquí. Joder. Confío en ti. Confía, confía. Y ahora estos maleantes. No te preocupes. Siempre los pillo. Venga, subida al coche. Venga, subimos a los patrullas, coches. Empieza la persecución en 3, 2, 1. Venga. Voy yo en cabeza. Otro segundo, va. Let's go. Vamos por Spanish Avenue. Dirección oeste. Aminor a la velocidad. Va a empezar a hacernos el lío. Quiero las pipas en mano. De momento está respetando bastante. Seguimos por Spanish Avenue. Vamos. Dirección norte. Miramos a la izquierda. Nos incorporamos en Eclipse Buller Bar. Vamos. Dirección tequila. Es posible que vayamos a barrios altos. Nengativo. Buen intento de 100. La próxima vez no os choquéis. Muy bien, Spanish Avenue. Seguimos. Vamos para abajo. Eastbourne Way. Vamos hacia el sur. Gemos a la izquierda. Seguimos por Howick Avenue. Vamos por San Vite Boulevard. Dirección sur. Seguimos stand by. Vamos hacia la dirección. Garaje rojo. Nos incorporamos dentro. Sonoras fuera. Posible bloqueo. Negativo. Sin bloqueo. Seguimos. Vamos a la izquierda. Vamos por Vespucci Boulevard. Dirección este. Vamos hacia el sur. Vamos dirección alta. Alta Street. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Eso es. Bien. Nos dirigimos hacia Barrios Bajos. Power Street. Giramos a izquierda. Innocence Boulevard. Seguimos. Vamos a la derecha. Strawberry Avenue. Vamos hacia Forum Drive. Barrio de los Verdes. Con cautela. Buen 100. Gracias. Seguimos. Vamos por los callejones. Empieza el mambo. Vamos hacia los canales. Negativo. Se incorpora la autovía. Ahí viene el bloqueo. ¿Dónde han ido? Por abajo. Hemos sufrido un bloqueo. Incorporaos los que vais segundos. Vamos. Lo tenemos en visual. Muy bien. ¿Tenéis visual? ¿Correcto? Nos incorporamos. Sí, ha abierto yo fuego. Seguramente vuelven a hacer alguna guarrada. Vamos a pasar por el hospital. Muy bien. Con cautela. Los dos sujetos que estaban haciendo el bloqueo se han bajado y se han pirado. Van a ir en moto. Seguramente motocross. Una Sánchez o una BF. Veamos. Veamos. 30 a 10 en visual. Visual. Vamos a ver. El puto chupapollas este de mierda. ¿Alguna unidad de Z disponible para el MF3 del Bancho? Compañero, cuidado, por favor. Modo charly. Modo charly. Estamos perdiendo de visual. Visual por el momento. ¿Seguís con visual o no? No tenemos visual. Haciendo un perímetro por la zona. Me encargo yo de esta mierda. ¿Qué? 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 ¿Hacia qué dirección, coño? ¡De uno en uno! Buen servicio. Buen servicio. ¿Pero soy siripo y me queréis contestar? Yo no he visto nada porque me ha hecho un pito el compañero. Yo alucino. Esa... La inutilidad. Es la inutilidad. La inoperancia. ¿Qué ha ocurrido con Wiss? Escúchame, suéltalo. Yo estaba en el bloqueo. ¿Tenéis visual o no? 10-5. Vale, ¿hacia qué dirección ha ido? Dirección sur. Muy bien. Eso era lo que quería oír desde el principio. Estaba diciendo, pero me estaban interrumpiendo, señor. Agente Filadelfo se queda solito llevando a Naito. Pues te jodes, Filadelfia. Claro, lo han perdido. Es que de verdad. No te preocupes, con Wiss. Suelta todo. Desahógate. Una panda de gilipollas. Vale, es suficiente. A ver, quiero saber qué coño ha ocurrido. Ha habido un pit, ¿no? Bueno, yo iba... Hay mareos. Hay mareos. Hay mareos. Yo iba a primera y me dio en el culo. Y me desestabilizó. El vehículo no puede continuar. Ah, maravilloso. Que afecto ahí a mi compañero. Maravilloso. Pues nada. De vuelta a 10.33, ordinario. Copiado aquí. No importa. Habrá que para la próxima vez... Sí, te sirve. Habrá que hacer un perímetro por zonas. No, lo que hay que hacer es que yo vaya al segundo, que se coma otro. El puto bloqueo. Y luego ya me encargo. Quilicuas. Y sobre todo hacer un buen barrido. No tener todas las unidades detrás. Hombre, estaban buscando cienes, pero nada. No han bloqueado la salida. A veces... A veces ni compensa el cien. Es mejor indagar que no haya vehículos extraños mal estacionados. Ay, Dios santo. Cago en la puta. He ido al sitio del bloqueo para ver si había restos de sangre o cualquier cosa. Y no, no hay nada. Es que voy a volver a mi frecuencia de servicio. Muy bien, no hay ninguna evidencia. Vámonos de aquí, anda. No, la única evidencia... No importa, Cogwis. Mira, sabes, has salvado a cuatro hombres inocentes. Uy, sí, qué alivio. Me alivia muchísimo. A mí también me la pela, pero te intento convencer. Interrogo a quién es tú al mando de negación. Joder, cómo van. No dejas ser, no te dejan llevar, Cogwis. Es imposible. Tengo que estar en mil cosas todo el tiempo. ¡Segura, baja del puto coche! Bueno, intendente, le informo. El que está persiguiendo es de un código 3, un madula que... Recibido. Vámonos. El coche está bien, ¿no? Pues nada, no hay que cambiarlo. A ver, voy a organizar la malla. Buen servicio. Dios, qué adrenalina. ¿Cuál? ¿Cuál? Tengo mucha adrenalina, Cogwis. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Acabo de encontrarme un centavo aquí en el suelo. Bueno, con eso ya eres millonario. Tu imperio empieza a crecer. Dios. Esto ya empieza a crecer, ¿eh? Mira, mira qué redondita. El pilar de una enorme columna de dinero. ¿Tú sabes que no puedes comprarte absolutamente nada con esa puta mierda? Como hice la vida, hay que hacer de un pequeño granito una montaña. Claro que sí. Por supuestísimo. Con eso te vas a comprar el aeródromo, el rancho y cuatro vacas. Al menos un 0,000,000,000,000,000,000,0001. Por cierto. Este coche. Ahora sí. Buen potito de higogur, gilipollas. Ves, yo soy un tío Yo soy un tío amable Campechano Soy un tío con el que te puedes tomar un té Tranquilamente Sin duda, sin duda Alguien se encuentra en la frecuencia del taxi En el carabajo y se dan carganas ¿Qué pasa? Encuentro en persecución de un vehículo negro Con neones verdes Manda 10-20 A ver, ¿qué coño pasa ahora? Joder ¿Qué ha hecho? Simplemente código 1 Digamos que se estaba chocando Con todo Y bueno, pues Le he querido parar y no ha querido Bueno, voy a dar a justicia sin más Exacto Es un sultán Vamos a tu puto condado de mierda ¿Están liando ahí arriba? ¿Sí? Yo ahí no me pienso pegar dos tiros No, claro Hay que respetar al norteño ¿Hacia de qué dirección va? ¿Norte o sur? Norte ¿10-9? Norte Recibido Recibido Pues nada Habrá que inflarlo a tiros Por ser norteño No, no, no Es lo que te estamos diciendo En mi norte No se delinque Sí que se delinque Bueno, claro Pero quiero que no pase Por lo tanto, cárgatelo El norte es una puta mierda Sí Me da puto asco No Es mi sitio Es mi hogar Sí, bueno Es tu hogar ahora Es una puta mierda Ya ¿Qué coño hay ahí? ¿Avestruces? No Ese tipo de fauna no la tenemos ¿Y qué coño tenéis águilas? Sí ¿Y qué más? Z10 para Z10 Y tigres de bengala Bajarracos tenéis ahí Dime Cerca de los canales También intento espiarlo Por el otro lado Coyotes Leopardos Orangutanes ¿Vas a salir de Gravesind? Sí, estamos en Gravesind ¿Vas a tener un Tom Charles? ¿Qué dice? ¿Yamal? ¿Yamal? Z1050 para el ammunition ¿Requieren 32 para persecución, señores? Uh, otra moneda Joder, te hace el millonario ¿Seguro no hay otra Z disponible Para acudir como 10, 32? 90 disponible ¿Hacia dónde va, paleto? Eh, nos encontramos en En el campo ¿En el campo? En Gravesind, sí Acudo Buena mierda, eh Cuidado aquí Saca la pipa Acabo de perder visual Estaba por el campo Atrás Retido al Atrás Ahí lo ves Atrás de la tierra Detrás No lo veo Dirección este Por este, ahora Allí de fondo, ¿lo ves? Las luces Esto de aquí No, no, no Por la carretera Pero no es este No, por la carretera Teníamos visual El boito recto Z10 para Z60 ¿Me copias? A ver Adelante Para ingresar en supercuentro Izquierda, probablemente Sí ¿Quién es visual? En búsqueda No lo veía, tío Lo que sí he visto Es un coche en el campo Pues ese mismo Era un coche negro He perdido visual del otro Mira detrás de ese edificio De atrás cuando puedas Suele estar ahí a veces La gente Listo el culo hecho ¿Y no se habrá quedado ahí? En el puto campo No, porque ese no era El otro Mírale Igual este ¿Era de color verde el sultán? Iba con las luces apagadas Sí Así que puede ser ¿Qué tal figura? Bien, de puta madre Me he escondido detrás de un arbusto Y la que me estaba persiguiendo Eso la ha fumado, ¿eh? ¿Qué? Escúchale Tenéis que dar de clases de conducción A esa de la derecha A ti te veo muy farruco ¿No será porque llevas aquí A tu novieta? No, no a mi novia Por suerte para los dos Tranquilo Te voy a perseguir yo A ver cuánto me duras Venga, dale No, no, no Qué pereza, cabrón Qué pereza, dale, dale No, no, no Qué pereza, qué pereza Así os doy clases de conducir A los dos Venga Te enseño Esto es un pit, ¿vale? Vamos a enseñarle el figura No, no me caliento Siente el morro Siéntelo Siente el morro Dime Listerine ¿Qué pasa? Hola Ay, Dios mío A ver, no quiero yo aquí Meter como mierda, ¿sabes? Con un palito Como si estuviera pinchando Pero Venían por ellos, ¿eh? Pero Pero no te pongas en medio El trabajo Joder Me haces un pit Y ahora esto Es un pit Pero si no te he tocado Joder Me han mandado a Narnia Ay, Dios santo No, no, no te he tocado No, no te he tocado Recogida Express Venga, retomamos Han llamado a la puerta Hola ¿Qué pasa? Es Míceles Es Míceles También Te doy patazo, ¿eh? No te calientes No te calientes Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga No lo he tocado ¿Eso cómo cuenta? No lo he tocado Eso no cuenta Eso no cuenta No lo he tocado Mira, persiga a ese No lo haga frío, ¿eh? No lo haga A ver, mira Me está dando velocidad Así me está dando velocidad Venga, venga Venga, te empujo No conocen el rebufo Verás tú Verás tú Por sacarme el dedito de mierda Pueden pasar cualquier cosa A lo mejor se bajan y nos inflan a tiros Eso nunca No, no sabes cómo disparo yo, Kongwish Saca la backroom No, porque eso Esto es un tiro ¡Bum! Madre mía Me van a hacer un tour En la puta ciudad ahora ¿Por qué coño no tira al coche? ¡Bum! Bum! Bum! ¡Bum! menudo turno está haciendo este gilipollas están nerviosos putos pensados de mierda el torque va a ser para siempre o qué ahora ahora al culo y quiere que se mate sí aquí lo puedo tirar por el barranco no no tampoco te pases por qué no así sale volando ahora culo culo y ahora para que se para que se reviente porque no paran de llamarme loco está loco terrorista dónde vas estampo en la gasolinera pero no hay huevos sí me incoes bueno y huevos dice para todos estos nuestros venga va a salir volando les puedo meter un susto mira como llora con el patrulla la 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 Esto se llama trazar. Esto se llama trazar. Por ahora, juro, juro. Voy a trazar otra vez y le voy a hacer otro pit, mira. ¡Remor, estoy completamente excitado! ¡Otro centavo! ¡Hombre! ¡Centavos por todas partes, coño! ¡Cago monedas! ¡Vámonos que nos vamos! ¡Centavos por todas partes, coño! ¡Centavos por todas partes, coño! ¡Como te dije, he renacido! ¡I'm reborn! ¡Como tiene que ser! ¡Vaya cuidando y ahora le mando 10.32! ¡Encuentro un centavo y no toco, me renazco! Así, como el ave fénix. No sé, el otro es el ave fénix. ¡Como el puto ave fénix! ¡Como cada día! ¡Otro centavo! ¡Reborn! ¡El nuevo lema del patrulla! ¿Os podéis cambiar el color de referencia? ¡Un segundo! ¡Bum, bum, bum! Creo que se ha cargado un civil, ¿no? No sé, estaba mirando a centavo. Pero si lo has visto y lo crees, le pegamos un disparo. ¡Te has cargado un civil, gilipollas! ¡Hora, culo, culo, culo! ¡Madre que lo parió! ¡Te has cargado un civil! ¡Esto se va a cavar ya, gilipollas! ¡Pónganse al tag disponible! Compañeros, esta no es la frecuencia. Nosotros estamos en presidencia. ¡Sí, ahora vamos! ¡Ah, de acuerdo! ¡Eso no es la joyería! ¡Sí, sí, que no os preocupéis! ¡Oh, Wiss! Buena persecución, pero yo puliría un par de cosas. ¡Te has gastado los huevos, eh! ¡Ahora vamos a la joyería! ¡Estoy bien! Mira, estoy hasta la polla, me voy. ¡No ha pasado nada! ¡Vámonos! ¡De camino a la joyería! ¡En camino también! ¡Venga, vamos para allá! Lo que sí noto es el patrulla un poco mierda. Sí, yo lo que quería. O bueno, puedes pegar un lavado. Ahora está sucio. Una buena reparación también. Bueno, tampoco... Sí, sí, definitivamente sí. Van a pensar que ganaron. ¡Me la pela! Me he pirado yo mismo. ¡Me la pela! ¡Bien! Empezamos con la organización de la joyería. No, no, no. Necesitamos unidad para la joyería. Aquí se está 90. Estamos suficientes con lo que estamos. En la joyería hay un masacro, un todoturritmo rojo atrás. Que se encargan de la negociación. ¿Puedo? Yo. Ahí. Me... Adelante. Redacte un informe rápido. La joyería es mejor, cabrón. No voy a estar aquí persiguiendo a tres putas notas una hora. Pensando mucho, ¿eh? No tiene sentido, ¿eh? Por culo. ¿Qué ha pasado con el sultán? Lo he dejado ir. Ah, ya voy. Me aburría. Vale, de acuerdo, de acuerdo. Pues voy a hacer perímetro. Te rogo, ¿alguien ha mirado el tejado? No. Voy a ir a las mediaciones. Pum, 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 pum. Vamos. Madre de Dios, qué hombre más lento para negociar, ¿eh? ¿Qué ocurre? Nada, que se va paseando y va pasando por radio porque dice, espérate, espérate, espérate. ¿Ya habéis robado esto o no? ¿No hay gas? No, no hay gas. ¿No hay gas? ¿Qué está arriba en notas? Sí, hay gas, pero no hay gas. No sé si me entiendes. Hay gas, pero no hay gas. Que no pagaron la factura del gas, lo del... No hay gas, pero no hay gas. Pero si nadie va a morir. ¿Hay una persona del tejado? ¿Crees que eres ver gas o no? Pero a ver, no entiendo. ¿Vas con un cuchillo? Hay una persona que ha apuntado de negro y todo vestido de negro en el tejado. A ver, baja, baja ya, compa. Tú eres el que me tiene... Voy contigo. Pero escúchame, ¿hay gas o no hay gas? Dile a tu gente que deje de apuntarle, que va a bajar. No apuntéis al chupapollas de arriba, venga. Está tirando el gas, pero no hay gas. No han pagado la factura, los de la joyería. ¿Y qué le parece si mientras su amigo hace el canelo vamos negociando? Es que me van a salir canas de esperar tanto. Pues en lo que hay, bonita... ¿El centorno que está? ¿Y cerrar con algún compañero abierto informe sobre el suceso? ¿Qué hay, bonita? ¿Qué suceso? Callería, me refiero. Que alguien haga un puto informe. Cargo yo. Cuidado. Él ya está viejo. ¿Sí? ¿Y usted quiere ver que me vea como él o como...? Sí. Ah, vale, gracias. Esto es de alguien, ¿no? ¿No? No. Venga, adelante. Vale. Yo me cago en tu puta madre, gilipollas. Te está lagando, ¿eh? Lo que me llega. Vamos a ver. No, lo que llega es el viejo, otro. Sí, sí, el otro, el barudo. ¿Qué está diciendo de mí este imbécil? Yo qué coño sé. A ver, cuernos. Mira, este lleva la pipa. Vamos a hacer esto algo rápido. ¿Al fin? La verdad es que... ...que he venido sin estudiar. Esto es un secuestro, ¿vale? ¿Cómo no? No me digas. No, no, no. Esto es un secuestro. ¿Ágil eso? Así que... ¿Cuántos rehenes por salida limpia? A ver. ¿Por salida limpia? Sí. No, uno por pinchos, el otro por barricas. Eso es, uno pincho, uno barricas. Nosotros no te trucamos el vehículo. Ya van tres. No, son tres en total. ¿Cómo que tres? Son cuatro. En total hay cuatro. No, me refiero que son tres en total salida limpia. Correcto. Vale, pues... Pues venga, tres para afuera y... Y iros llevando algunos coches de aquí, ¿o qué? No, no, no te sacamos el Pegaso. ¿Qué te parece? A ver, bueno, es un secuestro. Yo creo que... Pero bueno, como lo veáis, no hay Mary. No me saquen las motos. No hay Mary, ¿no? Pues te sacamos las Mary. No hay Mary. Te las quitamos, venga. Venga. Querían atracar, pero no... Vamos, menos mal. Bueno, al final esto es un secuestro. No es un puto atraco. ¿Este es mi coche? Este no es mi coche. Ragnar, grande. ¿Qué pasa con las ganadas con Wii? ¿Y yo qué coños, eh? Es un secuestro. Ah, vale. ¿Cuál es mi coche? No, ese no es. ¿Cuál es mi coche? Mira, a ver, mira, a ver. Este es mi coche. Yo me cago en la puta. Esto me recuerda a cuando hacía de mimo en la plaza, sí. Esto es para mear y echar pocas gozas. Qué buen trabajo. Me encanta hacer el Manicuit Challenge. Mira ahí, eh. Ánimo, ánimo. Pero también cuando hago ahí. Y mira también cuando hago así. Y... Modo tieso. Súper, te pide el de la máscara, el otro. A ver qué quieres. No digo 3D, my nation. En español, a ver. ¿Qué pasa? Depende, depende. A ver, ¿te parece si hacemos una cosa? A ver, te escucho. Ya que hemos venido aquí y nosotros somos unos pedazos de incompetentes de mierda y no hemos estudiado, ¿qué te parece si con el único rehén que nos queda, aunque sea, nos da el doble de lo que sería por uno, 2.000, para, yo que sé, para ganar algo. ¿2.000? Sí, por lo menos. Ya que, yo que sé. ¿Pero no estabas petando ahí los cristales? ¿Qué va? ¿Qué va? Que esto... Tengo que tirar una bomba de estas de gas y está taponada lo de arriba. Tienes que tirar una bomba de gas. Sí, sí, sí. Déjame verlo. Joder. Vamos a sacar... ¡Mierda! ¿Prueba con esto? A ver. Sí, pero no, igualmente creo que no, ¿eh? Lo he intentado ya, porque he traído el mío. Prueba, prueba. A ver si funciona. Pobrecito. A ver, dámelo. A ver. Toma usted. Si no, si no tienen prisa, yo lo sigo intentando, ¿eh? Que creo que... Es que está en cooldown. Vuelve a probar. Venga, voy a ver. A ver. A ver. Está ayudando, estará a limpiador. Esperamos resignación. Corrupto. No, es ayudar. ¿Has metido a limpiador de chimeneas? Sí, me encargo de limpiar chimeneas también. Esperando resignación. Ay, Dios santo. Para lo que ha quedado usted. ¿Pero qué ha quedado? Para lo que hemos quedado todos. Tienes diferentes modos. El fácil, el normal y el difícil. Este es el 80, con Peri. Este es el modo ultra fácil. Y acudan a la última tienda. Ya veo, ya. Hombre, el modo fácil es bueno. Venga, va. A ver si consigue meter el gas. Pero si no te estoy diciendo que no, al revés, te estoy dando la razón, que sí. Claro, coño. A ver si puede tirar el gas. A ver si se puede tirar o no. Es solo meterla, ¿no? Bueno, hay que saber meterla. Y saber sacarla. No, se nota que... No, pero... ¿Para qué queremos sacar la bomba? Si es que no mames. Se nota que el aire... Es como la malpensada eres tú. Es que no mames. Yo no he dicho nada. ¿Sabes sacarla? Pues sí, pendeja. No estamos hablando de meter y sacar cosas. Pendeja, yo no, ¿eh? Tú que no sabes robar. No, yo no. Yo, ciertamente, si no sé robar, no voy. ¿Por qué te crees que está él arriba y yo abajo? Porque yo sí sé. Sí, ya lo veo. Ah, bueno, instruyendo. Que sí sé estar aquí, claro. Ah, bueno. Entonces todo es diferente. No, yo soy más de hablar. ¿Ve cómo yo entretengo a la gente? Joder. Con los vaqueros que me llevan. Tú eres el payaso del grupo, ¿no? No, yo soy el que te distrae. Pa' que luego vengan los tiros. Los tiros, tío. ¿Qué? ¿Consigue meter el gas o no? ¿Cómo vas? ¿Me escuchas? Tío, la música me está rayando ya. Quítame esto y que le den por el culo. Y me voy a poner... Eso, eh. Por cierto, controla a los de la comisaría, ¿eh? Aquí a la señorita... ¡Coba! Anda hot, eh. ¡Coba! ¡Ay, ay, ponte la máscara de gas, venga! ¡Ay, ay, ay! ¡Navega, marinero, navega! Bueno, están atracando la joyería ahora. Dice que ando hot… Ah, hopi. Copiado, hazle, le tengo que traerlo como lo sabes. No sé, eso dice el de la tienda, que me ha dicho que tiene un amor conmigo. Bien. Ahora, cuando baje él, que es el que tiene el… ¡Pak, pak! Cuidado. ¡Coba! Sí. Es súper amorosa. Sí. ¿Qué? Como diría el comisario. Uf, ya está, ¿eh? Vaya pedazo de plaga de cucarachas que había ahí metido. Acostao, ¿eh? ¡Fua! Pero que hay gas tóxico dentro. De las cucarachas se lo he dicho yo. Gas tóxico. Sí, que mandé de la unation, por favor. Unificanse en Z60 con el comisario. Ay, Dios santo. Si tú ya no me pegues un tío, no. Esto es otro attack. Al final… ¿Qué referencia tenemos? ¿Tenemos roja o qué? A ver, ¿quién coño me organiza esto? ¿Nadie? Venga, organiza. A ver, ¿quién quiere ir en cabeza? ¿Quién quiere ir segundo? ¿Quién quiere hacer los cienes? Si no, organizo yo como quiera. Voy a ir yo segundo. Por cienes. Vale, yo también cienes. Cienes. Pues lo que decía… No tantos cienes. Dime. Esto, huello cabeza. Ahí está mi compa dándole duro. Vale. ¿Con quién vas en binomio? A ese que vas a robar buena mierda, ¿eh? Actualmente estaba en unión, así que no tengo binomio. Vale, el que ha dicho cienes que vaya en binomio con Lex. A ver, no. ¿Tú, Walker, con Bradford? No, no. He dicho Bradford cienes, Vivi. Ah, ¿tú quieres ir por cienes? Sí, sí, estoy con Alder en cienes. ¡Que no va el coche! Vale. Pues, 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 ¿qué me falta? Me equivoco, Walker en cabeza y segundo el superintendente. ¿Qué hago en la puta? Vale, segundo el superintendente, yo en cienes. Vale, ya, perfecto. Y referencia rosa. Copia. ¡Que no va el coche! A ver, tengo que cambiar de coche. No sé qué coño le pasa a este. Ah, fantástico. Muy bien. Ah, muy bien. Maravilloso. Ahora. ¿El series va a venir, Conway? Sí, sí que viene. ¿Dónde usted? Afirmo. Chicos, referencia rosa, que estáis aquí, arco iris. Venga. No, tranquilo, ya apunto yo esta mierda. Ahí está. Cuando pueda, te lo informes. Sí, barricadas, truco, eh, y gachos. Espósame, me lo merezco. No. ¿Pero qué coño haces? Interactuando con este imbécil que se ríe de mí porque ya no sabe que no puedo hacer nada. Pidiendo que te espose. Si llegas a estar en mi territorio, te pego dos tiros en las rodillas. Yo me cago en la puta. Es él, eh. Ya no, tío, ya lo veo ya. Listo, todos a los patrullos. A mí esa vez quiero conducir yo. Dale, caña. Vas a ver. Vamos de aquí al ladito. Yo me encargo de los tiros. Toma las llaves. Ahí están. Vamos. Muy bien, ¿todo el mundo prevenido? ¿Todos prevenidos? Voy a ir contigo. ¿Qué pasa? ¿Me puedes oír o qué? No. ¿Y ahora? Vale, revisar el... Ahora sí. El coche este. TAC0... Bueno, TAC020. ¿Han terminado de robar o no? Voy para preguntar. Aparte, creo que este coche se queda así. Si quieres, quedarte allí y dos salidas. Sí, pero si te quito la máscara, sí. Sí. Patrullo. ¿Ready? Ven, llega, va. La gasolina. ¿Quiere pasar la gasolina? ¿Esto lleva gasofa? Hostia. Si quieres, vamos un momento. No, no, ya está. TAC020. Le damos el alto al sultán. No, esto es por el bug. Vale, vale. Yo... Pero mismo, vale. Venga. Queda bien. Que se bugueó el coche de antes. Referencia a Rosita. Todos los que estemos en la persecución. Uf. Lo vamos a juntar. La rosa somos nosotros de la joyería. Venga, vámonos. Morado para TAC020, pues. Ya se ha pegado una hostia. Vamos por Westcliff Boulevard. Nos dirigimos hacia el norte. Aquí, quitad las sonoras. Vamos por los barrios ricos. Con cautela que va toda hostia. Va hacia ustedes de 100, ¿eh? Intentado hacer un 100 ahí. Realizado. Seguimos. Retomamos código 1. Seguimos todos rectos. Vamos a stand-by. Hacia dirección sur. Steelway. Ahora Madwayne. Vamos. Pasamos por Dorset Drive. Dirección este. Pasamos delante del garaje rojo. Vamos todo recto en San Andreas Avenue. Dirección oeste. Giramos izquierda. Vamos por Palomino Avenue. Dirección sur. Giramos derecha. Giramos de nuevo derecha. Dirección Badulaque. Pasamos delante del Badulaque. Unidades disponibles para el vehículo de alta gama. Seguimos por Palomino Avenue. Nos incorporamos en Vespucci Boulevard. Se encuentro disponible. Ve tú, gilipollas. Nos dirigimos hacia el garaje. Seguimos todos rectos. Hay un civil que estima al solo. Va de atropellar a un civil. Vamos derecha. Atended al civil. Vamos por el garaje rojo. Sí. Muy bien. Seguimos todos rectos. Vamos por el garaje. Cerca del antiguo Inem. Vamos a intentar hacer un 100. Referencia 1. No pierdan visual. Copy. Tenemos visual. ¿Se choca? ¿Se puede chocar? Es super mal. ¡Hijo de puta! Estamos en toda la parte de caso. Mirado justo. Mirando al número dos. Parte trasera de Group Street. Están jodiendo bien. De izquierda hacia el Mace Bank. Están ahí por el momento. Dirección sureste. Y parte trasera de Forum Drive. Ha firmado parte trasera. Tengo un drive. Dirección norte por el momento. Listo. Ha tenido un golpe con un compañero. ¿Están ustedes bien? Ha venido a dirección este. Por el momento a stand-by. Mirando a izquierda. Dirección norte. Y stand-by dirección norte. A ver. Se frena. Te voy a marcar, ¿vale? A la derecha Davis. Vamos. Bajando tras Davis. Dirección norte. Por Capital Boulevard. Llegando a Plaza de Cubos. Dejamos a la izquierda que a Plaza de Cubos. Dirección norte. Stand-by por el momento. Hacia Autopista de la Señora. Y cinco gira izquierda. Túnel de Pillbox. Ha vuelto. Casi tiene un accidente. Continuamos. Túnel de abajo de Pillbox. Y vamos hacia el Arcadius. De momento dirección oeste. Girando izquierda. Dirección sur. Y ya stand-by. Dejamos a la derecha el Arcadius. Y continuamos. Dirección sur. De las topas de frente. Nuevamente. Ah, es de izquierda. Sur. Y continuamos. Beneficio del banner. Girando a la derecha. Hacia el Whistle News. Y nuevamente derecha. Dirección norte. Pasando por el frente del Whistle News. Hacia Garaje Blanco. Se mete dentro del Garaje Blanco. Y vamos a salir por la ordinaria. Dirección norte. Hacia la Autopista del Perro. Afirmo. Autopista del Perro. Autopista del Perro. Dirección este por el momento. Y stand-by. Estoy marcando donde me vuelo que van, ¿vale? Ya no requiero un Z. Excelente. Cogemos la salida del Bilbo. Uy, escúchame esos 200 mojavisola. Está disponible. Ahí está. Salen por ahí. Y giramos izquierda. Dirección norte. En stand-by. Y al Gin Avenue. Salimos al Gin Avenue. Dirección norte. Y continuamos. Y la derecha. Aquí, eh... TAC-Bete. Solicito un Z en nuestra posición como refuerzo. Y izquierda. Hacia Mirror Park. Por Glory Way. Totalmente no disponible. Tiramos derecha. Dirección este. Y continuamos en Mirror Park. Ve recto, ve recto. Atrás. A ver si vuelven. Y continuamos dando vueltas en Mirror Park. Vale, vienen. Van by por el momento. Ahí, justo adelante. Márcate un 100 ahí, todo guapo. ¡Venga! Ahí está. Sigue recto, sigue recto. Listo, se puede retirar el que lleva la referencia amarilla. Gracias. Nada, nada, sigue. Stand-by hacia el rancho. A lo mejor gira. Y posiblemente Industrias. Afirmo. Rancho Culeval. Y stand-by hacia Industrias. Pues venga. Continuamos por el rancho. Y giramos derecha. Hacia Industrias. Posiblemente tenga bloqueo por aquí. Y se mantiene en stand-by. Dirección Barrios Bajos. Dejamos detrás Popular Street. Y vamos dirección oeste. Hacia Barrios Bajos. Pasamos por al lado del barrio de La Fuente. Y continuamos a dar el Davis. Tiramos izquierdo. Nos metemos en la calle de Davis. Pasando por enfrente de la comisaría de Davis. Y dirección este por el momento. Hacia Industrias. No tenemos ningún vehículo detrás. Nos metemos en Popular Street. Obvio. Disculpe que no les vi. Eh... Popular Street y... Posiblemente tenga un bloqueo aquí. Tiene un... Choque. Y cinco. Y hacemos un 180. Ahí está. Me viene de frente. Hacia... Seguimos por Popular Street. Continuamos. Hacia Barrios Bajos. Y pensar que antes los tienes. Te los tenías que adivinar. ¿Sabes? Vamos a la mañana atrás. Y vamos dirección Maze Bank. Se mantiene en stand-by hasta el Maze Bank. Y dirección... Yuzet. Grande. Queen Fire. Muchísimas gracias. Dirección Desguace. Dejamos el Desguace a la derecha. Y vamos dirección Puerto Deportivo. En stand-by por el momento. Hacia... Venga, los tenemos. Hacia el restaurante chino. Dejamos el restaurante chino a la derecha. Y continuamos dirección a este. Hacia el Monumento Chino. En stand-by por el momento. Dejamos el Monumento Chino a la derecha. Y continuamos... Ahí, Gazofa. Poca, pero hay. Dirección Norte ahora. Pasando los estudios de Tine a la derecha. Y continuamos dirección... 20 litros. Vamos bien. Gasolinera. Y seguimos en stand-by. Dirección Norte. Hacia la derecha. Hacia el Club de Golf. Y en stand-by. A ver si viene por aquí. Va todo recto. Pasamos el Club de Golf. Lo bajamos a la izquierda. Y vamos de izquierda. A derecha. Cierro por Cils. Stand-by. Gira izquierda. Cierro por Cils. A la izquierda. Gira derecha. Hacia la Portola Drive. Derecha. Izquierda. Y continuamos. Correcto. Ahí. Está estampado. Sigue, 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 sigue. Derecha. Por favor. ¿Hacia qué dirección ha ido? Miramos derecha. Dirección Arcadius. Dirección Arcadius. Tiene el de 100, creo. Al 100, al 100, al 100. No lo tengo. Peinad la zona. Creo que lo he visto de fondo, eh. A lejos. ¿Lo has visto? No lo sé. Voy a verlo. A ver si está por ahí. Nah, este se ha ido al Arcadius. Está bien el cambio al último código 3. ¿Tenéis visual? 10, 5, 5. 10, 5. Los hemos perdido. A ver si era Cogui. El que iba en cabeza ha salido volando. Hay que seguir peinando. Pim, 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 pim. ¿Recuperáis el visual? 10-5 10-5 Recibido Nos retiramos Copy Casi con Wish, casi Casi, ¿eh? Casi, pero no Tendríamos que haber tenido un segundo ¿Qué hago en la puta? Muy bien, pues nada Volvemos al patrullaje ordinario Hay que ir a la patrulla, go Wish Hay que cambiarlo directamente Sí Joder Vamos allá Qué fuerte La de saludar ni se la sabes Venga, sacamos otro Vale, veamos Vamos Vamos allá La gente lo pasa mal, ¿eh? Con Wish ¿Por qué? Por no atraparlo Bueno, me la pela Que le den por el culo Limpiamos el patrulla Y seguimos Sí Como ya, la próxima Empieza la follada Macobuco Grande Vamos allá El badulaque Está de enhorabuena Está tocado Fleca y una joyería Hostias Otra vez Ah, dices que No, antes Sí, ya, ya Joder con llamarme Todo el puto rato Coge, coge Ni de coña Ven por culo Estoy hasta la polla Que me dejan en paz Ay, coguis Juego el pelo que tienes Se te va a caer Que me dejan en paz De una puta vez Ya están los huevos ya ¿Cuánto trabajas al día, coguis? Bien, acudid a los robos de casa Es de noche ¿Qué tal, coqueta? Acude el último robo de casa Vamos allá A ver si encontramos Algún gilipollas En una casa Let's go, let's go, let's go Venga, adrenalina No está Freddy Creo que está con Isidoro No, aquí no hay En este patrulla, ¿eh? No Lo que hay son puros Hostias Ahí están en la guantera ¿Qué está pasando aquí? ¿Dónde vas, figura? Porque es también El último código 3 Espérate Creo que se equivocan, ¿eh? Pop, pop, pop ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos, figura? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde nos vamos? ¿Dónde me llevas? ¿Dónde nos vamos? Cuéntame Cuéntame ¿Dónde nos vamos? ¿Qué tramáis, morenos? Yo me cago en la puta ¿A dónde me llevas, gilipollas? Uy, sospecho que está huyendo de nosotros Sospechas Yo creo que se han robado la puta casa Y eso va de la mano Hermano, grande Madre mía, con el cochecito de mierda Si esto no tira Y yo casi es donde le acabas irse, fíjate Por Dios Hostias Casi se carga ¡Al de la motocicleta! Vamos a acojonarlo Hombre, tampoco es muy complicado Unidades disponibles para la munición Ya está disponible Ya está en el munición Mentiradlo rápido, venga Estoy cerca de uno Deja de hacer el ridículo con tu furganeta de mierda Venga Te voy a dar tres avisos Baja del cochecito ¡Baja del coche! ¡Te vas a hacer daño! La cuarenta cudas lo robó a casa ¿Dónde coño va este? ¡Uy! Cuidado Uy, 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 uy Buen intento ¡Hasta el coche, hostia! ¡Para el coche! ¡Yo me cago en la puta! ¿Están debatiendo de si está bien lo que están haciendo? ¡No, estoy seguro! ¡Y el fincamino al robo de casa! ¡Cuidado, hombre, cuidado! ¡Hombre, mira, te voy a dar, hombre, cuidado! ¡Me vas a dar, ¿no? ¡No, no quiero! ¡Pero tira para allá! ¡Me cago en la hostia! ¡No quiero darte! ¡Tira, tira, hermanito, tira! ¡Madre mía, esta puta mierda lo tira! ¡Me cago en la hostia! ¡Sabéis que están jodidos! ¡Bajad! ¡Me voy, me voy! ¡Escúchame! ¡Y si negociamos! ¡Y si negociamos! ¡No negociamos! ¡Mátales! ¡Lo voy a cerrar todo el rato! ¡Se me han saltado los empastes, hijos de puta! ¡Escúchame! ¡Vamos a negociar! ¡¿Qué coño quieres negociar?! ¡¿Qué coño quieres negociar?! ¡Pero si esto no tira! ¡¿A dónde vas?! ¡¿A dónde vas?! ¡¿A dónde coño vas?! ¡¿A dónde coño vas?! ¡¿Eh, campeón?! ¡Holy shit! ¡Vamos a la novia! ¡Vamos a la novia! Te tengo que decir la verdad. Estoy aquí obligado por mi hermano, ¿eh? Yo no quería. Obligado por el gilipollas de tu hermano. Bueno, pues vas a pringar por él, ¿eh? Creo yo. No me jodas, hombre. Yo soy buena gente, tío. ¡Vas a pringar por él! No me jodas, tío. Sí, claro. Uy. ¿Pero tú dónde coño estás? Esto a mí me parecía una muy mala idea. A mí me la vais a hacer. Bueno, un día me cago en la puta. ¿Dónde está tu novia? ¿Dónde coño está? No lo sé, no lo sé. Se ha ido corriendo. Me ha dicho, sal, sal corriendo. Y yo, que no, que no, que no. Pues bueno, me ha dejado aquí vendido. Yo me iba a poner de rollillas, de verdad, ¿eh? Pues nada. Te voy a llevar conmigo. No, hombre, no. No me hagas esto, por favor. Hombre, y tanto. Quédate tranquilito en la patrulla. A ver qué coño hay aquí dentro. El coche no sube, tío. Estoy tan enfrentado al negro más inútil de la ciudad, ¿sabes? Porque… Hombre, se nota. No necesariamente. ¿Los disparos qué? ¿Qué disparos? Acudimos a los avicios de disparos. ¿De qué se tratan los disparos? ¿Tenéis visual de algo? Holy shit. Z10 en camino. Te vamos a llevar a un sitio especial. En Tag 20. A mí no me lleves donde haya disparos, que a mí me da miedo. Que le tengo fobia a las pistolas. Z10 en camino. ¿Qué ocurre en los disparos? Cuenta. Ahí, parece un tiro… Informo, H50, informa. Parece un tiro de bandas. Muy bien. Yo es que soy más de porrito, ¿sabes? Un poquito de weed, you know. Cuidao. T5, revisar la zona, hacer perímetro y listo. Vamos. ¿Dónde vamos? ¿No me voy a llevar a comisaría o qué? ¿La voy a cachear? No me voy a cachear, pero si yo soy un… ¿Tú no llevas una puta mierda encima? Pues sí, ya te lo he dicho, que se le ha quedado todo mi hermano. ¡Joder, no me voy a… Anda, date el piro. ¡No me voy a hacer eso! Vámonos de aquí. Mierda, tenía que haberle pedido 150 dólares. La liberación. No tiene visión de negocio, eh. Con Wiss. Que le den por culo. Aquí están disparándose entre todos. Ahí va, Dios. Ajuda al compañero. Ajuda al compañero Isidoro. ¿Tenéis visual? Han pillado, han pillado, han pillado murray. Está, está, está detenido ya. Se ha volado, ¿eh? ¿No hay nadie más involucrado en el tirotero? De momento está la zona asegurada. Y varios abatidos vistiendo de morado y de verde. Haced perímetro. ¿Quiénes son los morados? Sí, morados y verdes. Morados y verdes, ¿no? Sí, seis, cuatro. Pichadme todos los vehículos. A ver qué coño ha ocurrido aquí. Corre ahí, Catalina. Os encarguéis de las fotos. Abrir el informe. ¿Verdad? Aquí no hay nada. Muy bien. A ver, no. Tengan detenidos en sus coches. Quiero que tengáis el color rojo, ¿de acuerdo? Perdón, el vehículo, el binomio. Por un drive y rotonda limpia. ¿Solo son tres? Me informo. Hay tres coches aquí. Deportivo. Es parte de carrera. Una hacia allí. Tres vehículos. Negativos, sin furgones. Simplemente ha sido un tiroteo. Dos bandas de mierda pegándose de tiros. No hay nada, sin problema. ¿Qué pasa, mea, hostias? Dime, dime. ¿Qué pasa, chupapollas? ¿Qué haces ahí? ¿Qué qué? Estaba hablando por teléfono, justo al lado del tiroteo. Acabas de parar aquí. Acabas de venir aquí. ¿Qué? ¿Me pueden confirmar cuántos sujetos tenemos en custodia? Llevas un jugador brillante brillante. 150, cuida el último código, tres. Están dentro de una estima. Dos sujetos hasta cuarenta. Nuestra, dos. Hay dos sujetos en un patrulla. Vale, eso hace cuatro. Venga, va a caer el coche. ¿Qué más? Tienes suerte de que no pueda salir. Estoy atascado. Dos más por mi parte. Levanta las manitas. Dos más aquí. Yo no sé nada, güey. Vale. Seis. Ocho, ocho. Ocho total. Listo. La ganzúa la palanca para mí. Pero si yo no hice nada, güey. La próxima. Te multo, gilipollas. Eso es un arma blanca. Vámonos. He tenido suerte. No he podido bajarme. Bueno, déjale. No te he jodido un rato. Fuerte era cómodo, pero es incómodo, güey. Tengo que ir más agarrado que nunca. Bueno, te da el fresco, al menos. Sí. Aviso, disparo cerca. Van camino, van camino a ver. Más disparos. De camino el 215. Por aquí hay un vehículo con dos senteneros. ¡Moder! ¡Moderra! Ha matado a dos. Ha matado a dos. Identificación de los... Armados y dos abandidos. ¿Cuántos son? Una moto y un vehículo 4x4. Estamos siguiendo. Nos han pinchado. Se han pinchado la rueda también, ¿eh? Ellos. Estoy bien. ¡Estoy bien! ¿Qué cojones? Las circunstancias son dos. Ya está. Ahora. Ya está. ¿No eran esos o qué? No lo sé. ¿Tenéis visual? 10-4. El taller caminó en el último robo. ¿Tenéis visual de los demás o qué? 10-4, 10-4. Tenéis visual. Vengan rápido, por favor. De camino. En camino. A ver, es al otro lado. Eh, Dex, Dex, espera. No te vayas. No, no. Estoy con Ander. Estoy con Ander. Pilla el patrullo. Eh, copi. Bueno, vale. ¿Pilar el fuego? ¿Hacia dónde? Los de la moto creo que eran ellos, ¿eh? Mierda. Los han mandado a volar. En termo visual. Eran tres de negro y uno con mochila roja. Con campucha los tres. ¿En qué vehículo? Está pinchado. Está aquí. Vamos a marcha. Han tirado aquí andando, ¿eh? Han tirado aquí andando. O se han tirado al agua o están por aquí cerca. Estoy yo por la zona de los canales y no veo nada ya. Bueno, no espero ver nada ya. Ah. El vehículo en el que estaba no he robado. Arriba no hay nada. No tenéis más visual, ¿correcto? 10-4, no hay más visual. No hay más visual. Nos retiramos de la zona. Bueno, pues nada. A cambiar otra vez el patrulla, Henry, venga. Bien, bien, bien. Tienes mucho trabajo, si ya estoy aprendiendo. No, no por nada. Me encanta compartir tiempo contigo, pero igual no vuelvo. ¿Qué pasa? ¿Además es acción para ti? Dios, yo no sé cómo aguantas, Conwis. Eso no es nada. Robo, robo, coche, robo, coche, 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 robo, coche, roba, coche, coche. Acaba de salir una tienda, además. Otra vez, te digo. Otra vez, así todo el rato. Así todo el puto día. Perdón. Me hacía falta. Era necesario. Muy cabreado, Conwis. Se me había escapado cuatro veces y eso nunca me había pasado a mí, ¿no? Porque estás loco. Te está afectando el puto Sur ahora. Y llevo dos minutos ahí. Bueno, una hora. Bueno, ni eso, creo yo, ¿eh? Te hace eterno, ¿eh? Sí, sí. Acudiendo al robo de coche de importación. Tranquilo, relájate, Conwis. Hasta la polla. Y eso que no estás en la radio, ¿eh? Ya, ahí he estado inteligente. Yo creo que ahí has sido listo. Te he visto avispado. Me callo y hablas tú, porque si no... Ya vamos a ver, loco. Aquí no hay nada. No, no parece. Es en el puto norte. ¡De mis tierras! ¿Dónde coño va? He contado dos delitos ya en mis tierras desde que estoy aquí. Este va a ir por la autovía. Quizás que nos estoy tomando nota demasiado. A mí me da que tienes que controlar un poco más el norte, ¿eh? Sí. No veas cómo me tienen. Españero, recordad todos leer los derechos. Lo tengo. Ahora verás. Va a bajar por aquí. Bien. ¿Quieres un bocadillo? O Willis. Da un sándwich. Abierto disparos contra los procesados. Bueno, los que llevamos a procesar, ¿eh? En las patrullas. Acaba de cruzar. Hizo persecución contra el vehículo. Vamos a caer sin que se den cuenta. Poner al vehículo. Acuadiendo a los disparos. Bajo disparar. Manda 10-20. Taca la pipa. Matido. ¿Dónde coño es? ¿Abajo? Abajo, sí, abajo del... Ha de ser abajo, sí Aquí no había nada ¿Cuántos son? El garaje este, puede ser Veo luces en el garaje ¿Cuántos son? Se han metido abajo, ¿no? O ya estaría Bueno, toma por culo Bueno, vamos a regruparnos por los Zetas, venga Cada una a su frecuencia ¿Me copian o qué? ¿Me copiamos? ¿Qué pasó? ¿Está todo hecho? ¿Todo listo? Estamos procesando y todo eso Vale, perfecto Los que no estéis en el tiroteo y procesando Volved a vuestros Zetas Informo, los que me tenéis que procesar Se les coloca Intento domicilio a un c... De acuerdo 10-4 5 votos 6 5 meses ¿Quién es? Dime qué pasa Ah, nada Que quería... No quería molestarle con una llamada Es que quería preguntarle Si puede llevar una cosilla Como vestimenta De algo parecido que suele llevar a usted Pero no es lo mismo Es para el móvil nada más Pero le envío una foto No se lleva pistolera No, 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 no Para nada, no es una pistolera No es una pistolera Para el móvil Yo le envío una foto y usted... Claro, yo le envío una foto y usted me dice No, 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 no La pistolera no se toca ¿Que no es una pistolera? Que no, que no, que no Es una pistolera para móvil No me gusta Vale, vale Me lo quito Si es que solamente Realmente era para preguntarle Como usted llevaba eso Pues... O algo parecido No Me lo quito entonces No se lo ocupe He dicho que no Sin ningún problema Me lo quito entonces Gracias jefe Corre, corre Sube, sube Sube, sube Sube, sube, bonos ¿Qué ha pasado? Son los abogados Corre, corre, corre Ah, que viene el abogado, dices Hostia, hostia Ya Cuando veo un abogado Quiero irme corriendo Nosotros llevamos un par de días Llamándole Y no contestándole No, no A mí me dan por culo Todo el puto día No paran Ya Igual sospecha que eres tú Oguís Hostias Bien, informo En mi 10-20 hay un atraco Va a ser con una moto ¿Quién se ofrece A ir en Mary? Pero ¿por qué coño No contestan, tío? No hay nadie Confirmado, hay un hombre A todas las unidades Tienen 35 Perfecto Necesito una unidad Que vaya ahora mismo Voy a comisaría, ¿vale? No hagas eso No comete ninguna atrocidad Vamos a hacer una cosa Tú no me apuntas Y no me dejas ciego Con la linterna Está contestando, ¿no? Yo qué sé Y yo Pero falta gente, tío Un poquito más el cuchillo, ¿vale? Eso es sincero Lo he visto en una película Las linternas dan como Una personalidad de alarma Sí, sí, yo lo sé Yo lo sé Yo también lo hago Por favor, se lo pido, ¿vale? Dios Me está dejando ciego Muchas gracias Ya está A ver, vamos a hablar aquí tranquilo Dejen de apuntarme Y véngase para acá Intentemos Entra dentro un segundo Con el hombre Y te escucho Vamos ¿Qué? Entra dentro con el hombre Escucho quien fuera A ver, hablemos ¿Me oyes? Acércate un poquito más bajo No me vas a escuchar muy bien, ¿eh? Sí, hablemos aquí A ver, se lo comento, ¿vale? Sí Eh Le puede decir A alguno de sus compañeros Que vaya viniendo con una Meri Si quiere Para la A ver... Ahora vengo, voy a comisaría a firmar algo rápido. Que conste que acabo de salir de un atraco, ahora mismo en curso, para firmar. Muchas gracias, superintendente, entonces. Te lo agradecemos. Venga, firmemos. Vamos. Tiene el de ahí a mano, superintendente. ¿Por qué? Para incluirlo en la cláusula del contrato, claramente. Simplemente allá hecha con huella. Ya es con huellito, pues venga. Vamos a ver. Vamos a ver. A ver el contrato. Sí, claro. Disculpa con huey por quitar tu tiempo, simplemente que... Lo sé, lo sé, lo sé. Son así, son así. No sé. Al menos no están otros gilipollas. ¿Sabe qué? Tiró la demanda para atrás. ¿Cómo? Tiró la demanda para atrás de Easy Dog. Ah, lógicamente. Lógico. Pero ahora me está hostigando a mí, así que en cualquier momento va a tener problemas. Bueno, está como una puta cabra. No entiendo nada de él. Es un menino en serio, un menino. Disculpa de... Disculpa. Obrigado por hoy salvarme a mí en... La trago de fleca. Ah, fue en el fleca. Ni me acordaba. Sí, estaba ahí y... Me estaba dando un ataque de pánico porque el filo de puta me puso la pistola en la boca. Con una camisa de fuerte. Por eso estoy aquí. Para que no ocurra nada. Es usted estadounidense, ¿verdad? Correcto. Perfecto. Tengo cara de americano. ¿Ya tienes despacho, o qué? Claro. Ah, perfecto. Pues nada, tendré que echarle un vistazo, ¿no? Me parece bien, pues está cordialmente invitado. Perfecto. Pues me pasaré por ahí, entonces. Eso tiene mi número. Sí, tengo tu número. Disculpa si tenía mensajería llena, pero es la única manera de comunicar conmigo. No, no te preocupes, tengo un montón. Obrigado también por responder. Voy a echar a ver si tengo más cosas. Listo, ya no hay más. ¿Has visto que es fácil? Vale, limpio. ¿Cómo va ahí la conversación con la alcaldía de ver... posible certificación de armas para seguridad, así eso? De momento no hay, porque se han liado de tiro sin parar. Si empiezan a repartir felicidad, no van a parar. Y dirán, tengo licencia de armas. Claro, claro. Eso es lo malo. Se fica tranquilo, pero si puede, José, igual vos... Es que no quiero hostigar a José con la misma pregunta, pero... O vos ha estado atento también ahí a los anuncios de alcaldía para... Si es que algún día eso está permitido, para que nosotros podamos hacer nuestra seguridad. De acuerdo, nuestra firma ya está en el documento y se lo entrego, superintendente, y echele un vistazo. Veamos. El convenio. Veamos. Ok. Ajá. Ajá. Vale. ¿La facilidad de la organización y la posibilidad de la... Seguridad privada de callos empleados de tratados para dicho empleo en el compra-venta de los hermanos? De nuevo, cuando proceda en previsión de cambios de la normativa de la administración pública, facilitará a dichos empleadores el equipamiento adecuado para el desempeño de sus funciones, constando este principalmente en armas no letales, medios de protección y blindaje corporal, así como cualquier otro elemento... Que no me dejan pasar, hermano. Ademitir informes periciales policiales cuando así se les requiera para comprobación y verificación de antecedentes e implicación directiva de vehículos susceptibles. Ok. A la autorización y cooperación en la compra-venta para la realización de subastas. Veículos incautados a la atención y procuración de los medios necesarios para satisfacer tanto avisos como reclamaciones. Vale. Descuento 10% en el precio... A cooperar con el SPD en las labores de investigación, detección y denuncia de vehículos con antecedentes. A repartir entre el SPD y aquellas ganancias recaudadas por medio de las descubistas mencionadas en el apartado superior 1-3. Vale. A la cesión temporal de vehículos del catálogo de... Para su uso en labores policiales... Enfocada en la investigación de cointo. Ok. Toda contingencia que se derive como consecuencia directa o indirecta del cumplimiento de cualquier clausura del presente convenio deberá ser puesta en conocimiento de otra parte. Ok. En relación con el apartado anterior. Toda contingencia... Propone el conocimiento del Tribunal de Estado. Ok. En relación con el apartado anterior. Elección de reclamación en vía judicial. Ok. Vale. Vale. Vía judicial. Nulidad. Ah, sí. Cualquier cosa... Vale. El presente convenio representa el único acuerdo valido entre las partes. Ok. Ninguna modificación o variación de los términos. Convenio. Ok. A ver, el primer punto. 1.1 A facilitar la tramitación y procedimiento de la obtención de la pertinente licencia administrativa habitante para el desempeño del cargo de seguridad privada de aquellos empleados contratados para dicho empleo. Del mismo modo, cuando proceda en revisión de cambios de la normativa de la Administración Pública, facilitará a dichos empleados el equipamiento adecuado para el desempeño de sus funciones, constando este principalmente en armas no letales, medios de protección y blindaje corporal. Es decir, que tengo que repartir tasers y kevlar. Que facilitará que puedan tener ese tipo de equipamiento. Si los puede repartir bien, si puede garantizar que puedan acceder a ellos de otra forma, bien. Cuando proceda. Cuando proceda, previsión de cambio de la normativa administrativa. Sí, mediante la Administración Pública. Ok. Efectivamente. Vale. Perfecto. ¿Todo bien? Todo en orden. Perfecto. Pues le dejo un bolígrafo si prefieres. Aquí se está. Se está. Algo. Muy bien. Aquí se está. Se está para el último robo de tienda. Para el último, Algo. Z60 acude como 1032. Aquí está. Perfecto. Listo. Pues si no le importa, tiene aquí impresora para hacer copia. Espera. Dime el contrato. Sí. Bueno. Bueno. Ah, tranquilo, tranquilo. Vamos a ver. Es para que te peines un poco. Eso es. Me lo llevo. Espera. Muy bien. Muy bien. ¿No había una impresora por aquí o qué? Cago en la puta. Cago en Joss. Mila, realización de 10. Buen servicio. Buen servicio. Adiós. Adiós. Yo donde veo, Jan, te veo cliente. Eso sale. Claro. No, sí, sí. Claro. Está ahí la cosa. Ahí está. Perfecto. Yo me quedo otra y listo. Muy bien, Polito. Si ya queremos hacer más copia de esa y repartirla a algún otro dirigente o lo que sea. Voy a guardar una de forma administrativa. Sí, sí, sí. Voy, voy, voy. Y listo. A ver, un segundo. ¿Cómo va el atraco? Dime, Gogwish. Te tengo que contar, Gogwish. ¿Pero voy para allá? ¿Qué coño hago? No, voy a comisaría. Te espero allí. Ah, que al final nada. Lo he solucionado. Ah, pues listo. Bien. Supongo. Vale, pues nada. Ya está. ¿Todo hecho? Obrigado, Conway, por su tiempo. Perfecto. Pues nada, muchas gracias, Pol. Efectivamente, muchas gracias por su tiempo. Suplente técnica. Pues listo. Este lo ha dejado pirarse. ¿Has hecho autostop o qué? Ah, no, mira, te cuento ahora. Adiós, amigo. Me han ayudado. Es que es una extra historia. Joder, ¿qué coño ha pasado con el atraco? Pues resulta que el del atraco era Superman. ¿Superman? Sí, y bueno, básicamente yo se lo solsaqué. Y resulta que, bueno, el hombre se acabó yéndose sin nada de cosas o las cosas. Y me llevé el dinero del robo. Yo, lo tengo yo. ¿Lo tienes tú? Sí, sí. Ah, muy bien. Pues dámelo. Esa es una cosa. Que cuando justo lo estaba llevando, llegó otro hombre. Llegó otro hombre, ¿vale? Sí. Un hombre, decías el Batman, pero dije, si va, no existe. Y me robó ese dinero. Hola, buenas. ¿Qué pasa? Y una pregunta. Buenos días. ¿Dónde puedo ir a buscar mis pertenencias? ¿Tus pertenencias? Me copian aquí con Wey. Aquí hay un tío que está buscando sus putas pertenencias en comisaría. Lleva trenzas. Eso es. Buena descripción. Te encargo yo si quieres. Voy pa'intro. Venga. Me hagan conmigo, caballero. Ya me encargo yo. Venga. Ya se lo está llevando uno. Así que el dinero, ¿qué ha pasado con él? Me lo ha robado el hombre. Te lo han robado. Vale, no. Con Wey, voy a ser sincero contigo. Sí, cuéntame. Lo he guardado en el banco. Lo has guardado en el banco. Podría dártelo cuando quieras. Lo tengo guardado para que nadie me lo robase porque me quedé sin patrulla porque me vendiste, con Wey. Y yo te vendí. Tenía que firmar un puto contrato de mierda. No, que si no se encuentra y el robo de importación. A punto de morir, atripillado por un hombre. Digo, por un hombre. Yo me cago en los putos muertos. Te traigo con dinero si quieres. Fueron mil, creo. Mil pavos. Por ahí, mire, pico. Me tienes hasta los huevos. Ya empezamos con la tontería. No, no. Con Weys, púchame, ¿tú acaso ves a mí cara de quedarme sin dinero para pagar mi rancho? Ay, Dios santo. El tema es que... El que me da un crimen con la palabra, Con Weys, ¿cuándo has hecho tú eso? Mira. Acércate. Sí. Esta vez hago la puta vista gorda, ¿de acuerdo? Pero no vuelvas a hacer el gilipollas. Vamos a ver, tampoco te pongas así, amigo. Sabes que solo vengo a ayudar. Mira. Te lo voy a dejar pasar, teniendo en cuenta que era un gilipollas. Sí. Porque era un puto soplapollas. Mil pavos no es nada. Así empiezas con tu caravanita. Con Weys, me copia. Con Weys, estoy reformado. Te copio, ¿qué pasa? ¿Estás disponible? Sí, estoy enfrente de comisaría. Puedes trincar una moto. Estoy en persecución de uno de ventas de droga. Ahora voy. ¿Te apetece ir en moto? ¿Eh, Henry? Si quieres, sí. Venga, vámonos. Vamos de camino. Copiado, ángel rojo. Comisario, interrogó. ¿Está siguiendo una cuma, puede ser? ¿Matrícula pinta por 8-9? Afirmo, un tío con pinta de basurero. Sí, sí, copiado. Es el que estaba buscando. Con referencia azul, saliste con Weys, demado 10-20. A este majo le conviene. Aquí viene una. Bien. Toma las llaves. Gracias. Hay una persecución en curso. Es que estaba con un compañero y desde la nada se ha ido. Se acaba de pasar por donde yo no he tocado el patrulla. Se ha intentado salir, a ver si lo vemos. Estoy sacando a la Mary. Eh, yo no tengo visual por aquí. ¿Has perdido visual? No te digo tampoco. Sí, afirmo. Joder. Ha perdido visual. De la persecución se ha pirado el tío. Sí. Bueno, patrullamos así en Mary entonces. Ya que lo hemos sacado. Vamos. Además, siempre van en moto. No tengo visual de nuevo. Vázquez, plaza de jugos. Manda 10-20. No puedo cruzar así. Sí. Sí. De la derecha, Conway. De nuevo y se mete por aquí, por el caminito. De plaza de cubos. ¿Lo tienes? Ha sido todo recto. Se ha vuelto a meter el parking de la izquierda, ¿eh? ¿Lo tenéis en visual? Ah, tío. Venga, tío. Joder, ¿estás bien? No tengo visual. No tienes, no. No lo tengo. No lo tengo. Están muertos, al menos. Hostia, aparte. Aparta, coño. O venga. Ya verás cómo salta otra cosa. Otra mierda. Espérate. Abrelo. Quiero que imaginéis lo siguiente. Levantadme las putas manos. ¿Qué pasa, tío? ¿Qué ocurre, caballero? Esto es lo que ocurriría si fuera un puto atracador. Fuera. ¿Qué cojones pasó aquí? Cuando te come pollas. Esa es la mía, con Wiss. Coger la tuya, que la mía está bien reventada. Oye. Eva, chapao, ¿cómo estás? Oh, derra. ¿Quién fue hoy? ¿Todo bien por aquí? Todo bien, sí. Chupando plaza, ¿no? Chupando plaza. ¡Plazarianos de mierda! ¡Fuera! ¡Fuera! Bonito casco, Cogwish. ¿Te gusta? ¡Mejor que tu sombrero! Mira, estoy ido tomando por culo. Crash. Yo la he crasheado. El timing. Lo voy a trollear, mira. Amigo, tú le matas la puta mano, amigo. ¿Cómo, cómo, cómo? No, no, tranquilo, cálmate, cálmate. ¡Cálmate, amigo, mago! No, mago, no soy mago. ¡Soy sheriff! ¡Tú que lo andulón! No, no, escúchame, te está viendo la gente. Esto no es una buena idea. Soy sheriff, me oyes, mira las estrellas. ¡Pero chállate, qué coño, sé! No cometes un error, hijo. ¡Cómo que qué? ¡Ah! 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 ¡Tú que te acató! ¡Baja el arma, hijo, no te preocupes! ¡No puedo, guapua! ¡No, dos mil pavos que he robado de una tienda! ¡No puedo, guapua ata! ¡No puedo, guapua ata! ¡Vaga! Vale, voy. ¿A dónde voy? ¡Muete rá! Hablas como extraño. ¡Puta naa! ¡Muete rá! Te puedo dar dos mil pavos de una tienda que he conseguido antes, coño. ¡No, dos mil pavos! ¡Sí, dos mil pavos! ¡Yo también tengo un cincuente, te robo, guapua! ¡No, dos mil pavos! ¡No, dos mil pavos, no, dos mil pavos, no, dos mil pavos! ¡No, no estoy llorando! ¡Tú despacio, tú despacio! ¡Ya está! ¡Despacio con soplala! ¡Sí, no, mi sombrero no! ¡Ponte la palé! ¡Ponte la puta palé! ¡Vale, vale, vale! ¡Yo caché al! ¡Caché así! ¡La metanfetamina no es mía! ¡A ver, a ver, a ver! ¿Qué tenemos por aquí? ¡Esa metanfetamina no es mía! ¡Bua, pero tú y más cargados que el Leyes Mago! ¡Bua! ¡Tú tienes tataclao! Es de una pesquisa, quiere que te la dé, te la doy. Metanfetamina. ¡Petola, petola! ¡Tú tienes de todas! Escúchame, hijo. ¿Qué necesitas? ¿Quieres que te necesites un vuelo a China? ¿Dónde están los tinelos? ¿Dónde están los tinelos? ¡En banco, en banco, hostia! ¡Dame tinelos! No tengo ahora efectivo, yo no llevo efectivo nunca. ¡Qué es la, qué es la, qué es la tinelos! Ya lo sé, hostia, mantén la calvachita. ¿Y la losa pa' qué? ¿La qué? La losa. ¿Qué losa? La losa que tú tienes. No tengo ninguna piedra encima de caliza. No, la losa, la losa, la losa, flor. La flor de loto. La flor es por un chaval que me regaló la flor. Listo. ¡Gilipollas! ¡Hostia! Tenía que hacerlo. ¿Qué pasa? No estaba asustado, ¿eh? No, por supuesto que no. ¿Qué cojones haces con una puta rosa? La meta me importa la mierda. La metanfetamina, mira. Estoy seguro de que es una prueba de una... Bueno, de algún caso que llevas en el norte, ¿a que sí? Sí, 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 eso es. Pues claro. Y el dinero, lógicamente, en el banco. Sí, a ver, que sepas que... Obviamente utilicé lo que pasó antes como excusa para que no matas el chino. Como comprenderás. Si te hago yo, realmente pones nervioso. Correcto. Todo formaba parte de un gran plan maestro. Sí, claro. Eso no se hace, Conwis. Yo confío en ti. Yo nunca tenía eso. Tú vas a abrir un puto aeródromo. A ver, voy a por mi meri. ¿Visual? Estaba justo aquí delante. No se hace más direcciones. ¿Coda parte de atrás? ¿Uno muerto? Queda otro, queda otro. Unidad de tag-20, el 70-32. Tienes cinco. Tienes cuatro. Plan. Tengo en otro. Otro en mi posición, el callejón. Vosotros. Tengo en otro en mi posición. Abatido. Abatido. Otro. Abatido. Creo que queda otro. Otro en mi posición, tipo. Copiado en camino. Fue en la parte principal, ¿eh? Donde la puerta. Creo que está en un vehículo. Estoy escuchando un jester por la parte de afuera. Copiado. Siguiendo al tejado. La parte principal. Del otro lado. Enfrente. He escoltado a uno. Aquí no hay nada, ¿eh? Sube. Eso es. Es otro jester, ¿eh? Estoy en el tejado. No veo nada. Si no se ve nada. No hay nada. No tenemos visual de nada. He despejado. Sin visual. Yo creo que aquí no hay nada, ¿eh? Es que se hayan marchado, ¿de acuerdo? Vamos a coger los... Estamos por aquí. Hago perímetro. Pisa a todos los detenidos. Tengo uno en mi Z. Uno. Uno. El otro no sé con quién estaba. Último abatido fue las escaleras de abajo. Estoy buscándolas. Voy, voy. Voy por allá. A verlo. Tengo una grúa para el coche, si ya tengo foto, ¿vale? Tengo una foto de la matrícula del vehículo. Tengo yo la foto y el informe abierto. Perfecto. Dios. Tengo que revisar cuando los vayan a procesar, ¿vale? Un momento para estar feliz. Vamos. Al hospital. Vamos. ¿Qué coño era eso? Joder, tío. ¿Cómo, Freddy? ¿Este es su patrulla? Yo no era eso. ¿Lo has visto, Phil? Ya, lo he visto. ¿Qué polla ha sido? No lo sé. ¿Dónde estás? ¿Qué polla ha sido, tío? Ah, tú eres el pintamonas del corazón de la cabeza. No eres el pintamonas. Sí, viejo. Dios. Aquí tenemos el autodominator, ¿de acuerdo? Te mando 10-20 a la que estemos sacando fotos. Para que también cojáis tape. Que trabajan menos que el uncle. Eso lo decís todos. ¿Por qué no veis aquí que yo trabajo en el norte? Eh, yo voy al norte el otro día y no vi nadie. Bueno, porque estaba patrullando. Sí, patrullando a mi huevo. A ver. El asiento del parking de Coloris. ¿Al hospital? Sí, yo cuando. Además, estos días tuve que sentirlo con la de una de miso. Mejor seripes. Si no, serán en tag 10. Vamos, vamos. Listo, los que tenemos detenidos a llevarlos a la comisaría y se carga la compañera… Otro trasplante capilar, por lo que veo. A la fotografía ordinario. Voy a servir. Un comisario. Bien, bien, bien. El blanco, el coche blanco que hay aquí. Venga, se encarga, Samuel. Ya, no voy a hacer el doctor Chochoa eso y a estrolear, tío. Bueno. Ya estamos aquí, ¿no? Aquí estás. Aquí estamos de nuevo. Joder. No lo veas, ¿eh? ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Antes me sentía reborn, renacido. Y ahora ya… Dead. Ahora ya he visto la luz, conwis. Hombre, has sacado… Has sacado tu arma, ¿no? Has disparado. Dinos, hombre, idiota. Claro, coño. Ya no te puedes quejar. Esto es vida. Lo primero que haré al subir arriba es… Meterle droga en el coche a alguien inocente. Y le mataré. Pues como tiene que ser. Yo lo que hago es repartir. Esparcir droga. Metanfetamina, lo que sea. Encima de un cadáver. Y digo, bueno, otro yonki. Los que vengáis a las prácticas, coged una SMG. ¿Cuál es exactamente, conwis? ¿Eh? ¿Cuál es exactamente? ¿Cómo se llama? La puta SMG. Sí, sí, pero hay varias. ¿Y tú eres oficial? Ah, yo creo que es esta. Eso, la MP5. Esta. Ahí está. ¿Cuál fue él? La MP5. La Z221. Sí. SWAT, coquete. Voy a tirar mierda porque no veas, tío. ¡Venga, recarga! Vale, listo. Seguimos recargando. ¡Uf! Super. ¿Qué? ¿Crees que me da tiempo ir al baño antes de la prueba? Venga, tira. Paso de cambiarme ya. ¿Qué está pasando? ¿Estás en radio o qué? Eh, no, se me ha rezovado por aquí, vale para dos minutos. Ponte con la MP5. MP5, vale. Porrecho. Son las de rifle, ¿verdad? Sí. No, SMG. SMG. 9 milímetros. Ah, por qué. Amarillas. La MP5 es calibre 9 milímetros. Mierda. Coged un chaleco extra. ¿Qué es ese ruido? Ah, les voy a enseñar. Les voy a enseñar. Ah, les voy a enseñar. Vamos a… Pero no tengo las… No tengo las putas cajas, mierda. ¿Qué, instrucción? Sí. El yate con armas largas. Va a ser yate con armas largas. Sí, armas largas, diría yo. Hostia. Hostias. Bien. Necesito cinco voluntarios… Sí. …que quieran estar en el yate conmigo. Yo quiero. Yo quiero. Yo quiero. Aquí estamos, el 5. Arroy, ya. Aquí estamos. Aquí hay 4. Yo quiero… Bueno… Sois 20.000. ¿Soy cinco ustedes? Pues venga, pues me voy yo. Claro, os tenéis que poner de civil. Dos, tres, ya. Por de civil. A ver cómo voy. Cualquier ropaje me vale. Vale, ya tiene ya los 5 por ahí, entonces, ¿no? ¿Eh? Pues entonces, ya tiene los 5, ¿no? He flipado, ¿eh? Bien. ¿Quién me falta? Siempre, por favor. Los que vengáis a las prácticas, subid a H50. No, no, ya son 5, Vivi. No, pues he dicho yo primera. A ver. Ya, Vivi, no te preocupes. Te da igual si no tiene límite. ¿Cómo? ¿Quieres que me ponga el chaleco? Vale, a ver. ¿Cuántos somos aquí ahora? Somos 10. 11, diría yo. Hay otra persona para ir al fondo. Decker… Estoy en un vehículo de importación, señor superintendente. ¿Quieres hacer guardia o qué? Voy a determinar el código 1. Bien, cuando termines, vente. 10, 4. ¿Tienes que vaya con él y lo espero y ya vamos los dos juntos o qué? Sí, dale caña. Va a ir Gordon contigo para recogerte luego. ¿Quién es? 10, 4. Ahí está el héroe. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No me escuchabas? No. Digo que pega ahí un canto, canta, para que en vez de que llueva, que se despeje un poco, que no veo nada. Vale. Vale. No. O sea, que pasa. Pero si hay seis Sobra uno No pasa nada, coño Venga, los seis de civil conmigo A ver, los policías Vais a ir en patrullas también Y los civiles conmigo también Vamos a ir en lanchas ¿Quiere alguien coger el Pegaso? Nadie quiere coger el Pegaso El del Pegaso va a ser El que pilota Y atrás, uno que dispare Nadie quiere ir en Pegaso Los civiles, ¿qué hacemos? ¿Le seguimos? ¿No me copiéis en radio? Sí, sí Usted a nosotros no, creo Déjame ver Como yo voy el último con Feni Si quiere voy yo con el de este ¿Me copiáis? Ahora sí, usted nosotros Vale, veamos ¿Alguien quiere coger un Pegaso o no? Voy yo con Feni Que voy el último Y que vamos los dos los últimos Y lo recobro y ya está Vale, perfecto Si vas con él Te vas a situar en la parte trasera del helicóptero Para poder disparar Vale, uno de los Yo mismo, ¿no? ¿O qué difícil? Sí, tú mismo Bien, escuchadme Vamos a poner en práctica lo de ayer Pero Con armas largas Os cuento un secreto La MP5 no tiene tanto alcance Como una M4 Es un arma Automática Semi-automática O puede ir bala a bala Recibido Manual Semi-automática Automática Tiene rafagazos hasta 30 balas Cada cargador Lo importante No, ir al yate O sea, ir directamente al puerto Cogiendo Cogiendo Las lanchas Toma Perdón Es que de momento solo somos dos ¿Cómo que solo dos? Los demás vais de policía Los que no seáis civiles Vais de policía Se lo he copiado ¿Me copiáis o no? Sí, se lo he copiado Sí, es cuatro ¿Qué pasa, Oliveira? Venga, va Los civiles para el yate Tienes que me mato Llego Llego abajo bien Tienes gilipollas Tira para arriba Estamos arriba Espera, espera Falta Bibi Una más A lo mejor os caéis, ¿eh? Creo que no, ¿eh? ¿Dónde coño me agarro? Ya Lento Con cuidado Agachaos Ay, Dios santo Agachaos y ir hacia adelante Vamos a volar Os agacháis Y vais hacia adelante Todo el rato Aparece la olla de la pez Sin hasta que se Bibi, cuidado, ¿eh? Bien Tenéis una radio encima, ¿verdad? Sí Lo que vamos a hacer es comunicarnos entre nosotros en radio Y vamos a intentar Abatir a todos los policías No vamos a comunicar por aquí En la radio de la policía O Podemos coger e irnos a otra frecuencia Como prefiráis Vamos a otra frecuencia Mejor La frecuencia 12.12 ¿Qué les parece, compañero? Venga Yo te diría O vamos con esa O nos aseguramos al 100% De que no nos escuchen Es que yo prefiero que no nos escuchen Así que mejor sí nos movemos Vamos a salir en la radio Y ir a una frecuencia normal ¿Cuánto le queda a los demás polis? ¿10, 9? Que no sé cuánto le queda a los demás compañeros De momento aquí solo somos 3 ¿Dónde estáis todos? A ver, señor Respondemos A ver, vamos a pasar lista Llevo un poquito más tarde Un poquito más tarde ¿Es ahora o te vas a patrullar? No, no, no Es que estoy con Freddy Haciendo una cosita Pues espabilad, coño Vale, ¿nos salimos de la radio? Cuidado Venga, salid de uno en uno Casanova Entonces nos metemos en la radio Casanova A ver, nos llego Quita a la policía No responde Venga, por ver si está yendo para abajo Frecuencia 34 ¿Me escuchan? Eh, Conway, ¿usted me escucha? Sí, te copio Yo 35 ¿Por qué no? Yo 35 Yo sí le copio, ¿eh? Se le corta Posiciones en concreto o...? A ver, esperad Que también tengo que coordinar a los policías Es que solo somos tres policías, ¿eh? ¿Pero qué coño ha pasado? Son 15 polis Yo, si quieren, me subo en la... Yo creo que no entiendo Éramos tantos Yo quiero arte o cuatro Pero sí somos 15 Pues a los de mala radio Yo no sé Eran cuatro civiles Porque... Solo somos tres aquí esperando ¡Vamos de servicio, Conway! Walker y Windsor Estáis en el muelle Los que estáis en comisaría Para afuera ¡Vamos de servicio, Conway! ¡Vamos de servicio! ¡Vamos de servicio! ¡Vamos de servicio! ¿Estos todos qué coño hacen, tío? De acuerdo, Conway Pegaso va a salir ya Ya, bueno, pero si no tengo policía suficiente, ¿qué? Nada, voy a aterrizar Aterrizamos ahí, Lely Y nos quedamos bien Nosotros también Porque de ahí, ¿cuántos sois? Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis Somos siete Somos siete ahora mismo Venga, mira No entiendo A ver, hay doce personas de servicio Es decir, que me faltan cinco Si no, se va a hacer la práctica en la joyería Y se acabó La compañera tenía Se está lavando la cara Así que de momento todavía somos dos ¿Qué coño me están haciendo estos? Es que voy a usar las cámaras ya ¿Quién nos ha dado permiso Para hacer exámenes de vuelo? ¿Eh? No estamos haciendo nada de vuelo, Conwy ¿Quién nos ha dado permiso? No estoy haciendo ninguna exámenes ¿Eh? Me está enseñando solo a la cámara Cómo poner la cámara, cómo utilizarla ¿Cómo poner la cámara? Sí, la nocturna No hay ninguna térmica ni nocturna No quiero ir a nocturna, hombre Está bajando en rápido y eso Si vais a dar instrucciones Que sea toda la malla No de forma particular Es que se le va a dar a todo el mundo Ya hay cinco o seis Que se metió en lista de su comentario Coño, pero a todo el mundo, coño No de uno en uno Que no se le pueda a todo el mundo A ver Es que los que se han apuntado hoy Hoy no están Eh, Conwy A ver, no estabas enseñando de la cámara Sí, sí, pero que me enseñaron de la cámara Pero si me enseñara a controlarlo Los que se han apuntado hoy Ya no están Están míos Hicieron una lista El subcomisario Y... Y Murray, creo que era Para seis sociéticos Y lo solicitaron Cómo no No se va a escuchar la radio Ay, Dios mío Si tienes Si tienes alguno ahí Que están en el yate Cuando terminen Mándamelos Ah, es que faltan algunos todavía Sí, pero ¿qué dice? ¿Qué dice de... De haciendo práctica de vuelo? No sé, está... Yo qué coño No sé Vale, pues vamos a dividirnos entonces Vale, voy a necesitar A dos personas que vayan de policía Porque somos demasiados en el yate Nos falta efectivo Oiga, vente tú Y tú también, Vivi Venga Vale, pues Venga Venga, pues ustedes dos aquí Venga, no pasa nada Pues otros dos igual conmigo Pues tú, muchachillo Y tú también conmigo Vámonos para abajo Vale, ¿cuántos hay de policías? Ahora somos... Cuatro De momento cuatro Y ustedes sois cuatro también, sí Y cuatro también Tú lo que está ahí escondido Baja, anda Cinco Cabrón, ¿eh? Con cinco Cuatro Bueno, está Está compensado Está bien Te lo digo, ¿vale? Primero y último aviso Que te doy ya con este tema Vale, bien Nos vamos a repartir en el yate Y vamos a impedir que lo asalten Vale, vamos a hacer la práctica Desde el momento en el cual Atracamos el barco Vale Bien Ahora mismo sois cuatro Veamos Tenéis que intentar Lo primero Es organizaros Para intentar abatir Al que está en máquinas De momento me quedo yo primero Intentad abatirme Vamos a ver Señores Lo que están conmigo Pero Espabilad, coño Venga Venga, po Vale, venga Todos Vale Pero os enteráis de algo Os he dicho que intentéis Abatirme Ah, eso no se escucha No asome, ¿vale? Conmigo Una Dos Tres Vale, bien Veamos Veamos A mí me genera una duda El error es gritar, Gordon No, pero coño Primero me tenéis que intentar abatir Para que os organizéis Ah, vale, vale Ah, todos Ahora Sí Ahora Quiero a alguien conmigo Venga, ahora va a ser fuego cruzado Tres Dos Uno Ya Todo el mundo ha latido, ¿verdad? Joder, con la mp5 Con la puta Claro Sí, es fuertísimo Ya, si yo es que ni le he visto Disculpa Buena, buena, buena Lo que se acaba de hacer Os lo van a hacer mil millones de veces Vamos a volver a repetirlo Una tirita, porfa Un segundito Eh, señores Vamos a ver Sobre todo es organización Señores Vamos a ver Si me estoy diciendo que no te hacía No sé No me voy a ir No me voy a ir Bien Bien No me oyen, ¿no? Ya me voy a la radio No me voy a ir Se me está petando Me ha bugeado todo, tío Vale, bien Se peta Vamos cambiando de posiciones todo el rato Vale, como podéis comprobar Los que estamos dentro siempre vamos a tener ventaja Los vanguardistas van a caer rápido Sobre todo si están en mi posición Pues venga ¿Cuál podría ser la forma De poder Abatirnos Siendo únicamente dos Una forma de rodear Unos avanzan y otros cubren desde atrás Bien, vais a intentar hacer lo mismo Siendo ahora tres Venga, uno más ¿Por qué se peta? ¿Qué pasa? O sea ¿Me escucháis todos en la ración? ¿Los que estáis aquí Conmigo? Vamos a empezar pegando las paredes Sobre todo que no haya un fuego cruzado Para intentar que nos peguemos tío entre nosotros ¿Vale? Es simplemente eso Si vayamos uno a uno Nos van a zomar Meterse la ración Venga Cuidado que estáis A ver A ver ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacen? Ahí está, limpio ¿Listo? Me he cargado a dos, toma ¿Cuántos me he cargado ya, tío? Hay un problema grave ¿Qué problema? Son las máquinas No, no, escúchame, yo ya le he pillado el tranquillo Yo creo que hay que correr hacia la puerta Porque al menos podemos ver dónde estamos Yo creo que es porque uno Al final siempre hay como cuatro sitios Uno que es aquí, el otro que está ahí El final, el del otro lado aquí Y si pillas a uno, pues lo tienes A ver si aprenden el truco Pero no siempre van a estar todo el mundo aquí Vamos a intentar otra vez, a ver si es verdad el truco Hay veces que ves las balas pero no ves a la persona ¿Estamos todos o no? Sí Vale, veamos Otra vez lo mismo pero ahora con cuatro Venga, voy yo que voy con la pistola ya Y esto está ya haciendo un abuso por vuestra parte Tenéis que aprender a abordar esto Voy a ver cómo se ve desde aquí Me cago en la puta Venga Venga Venga, empezamos Bueno, fuera Venga 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 Se pone en medio. ¿Por qué se cruzan? ¡Dios mío! ¡Jamás os crucéis! ¡Por Dios! ¡Ay, Dios mío! ¡Otra fuera! ¡Hostia! ¡Penalty! Pero ese, pero ese. Yo es que de verdad alucino, ¿eh? No, no, ese sí sin querer, jefe. ¡Se me peta todo el rato! ¿Qué pasa? ¡Otra fuera! Me ha troncicones de esta mierda. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Listo. 200 F, así sin querer. Conwy, ¿me has metido tú? Nunca os crucéis delante, coño. Es que no te vi, no sabía que estabas ahí. ¿A quién tienes? Conwy, ¿podría explicar las posiciones de aquí? ¿Dónde pueden estar? Porque no me he enterado. Claro que no te has enterado. Es que estaba con Freddy, tete. Claro, demasiado cupón. Yo también, tío. A mí no se la lié. Estoy borracha. ¿Y yo? Un resumen así rápido, donde se pueden poner. Ah, sí, por favor. O un chalequito. Bueno, tengo el chaleco encima, pero… Dame… No hace falta chaleco. No hace falta chaleco. No hace falta chaleco. No hace falta chaleco. Pero ven, ven, toma. ¿Quién tiene malistas? Espérate, creo que el jefe tiene… Yo tengo… Yo tengo… Yo tengo… Yo tengo… No me estaba inventando. Es que tengo planeado… Así sí que le creen. Vení rápido. Hasta aquí cruza en X y hasta ahí me funcionó, solo que no tenía cobertura. Te voy a dar. Vale, a ver. Dale, dale, dale. Gracias. Vale, veamos. ¿Es SMG? ¿Cómo? No, no, no. Que la bala es un SMG y yo tengo… Y yo tengo pistola. Bueno, da igual. Entonces no. A ver. Lo que vamos a hacer ahora es… Vais a tener que asaltar el barco. Entre todos. Vamos a estar cinco. Civiles con armas. Cinco conmigo. Venga, os colocáis dentro, fuera, donde queráis. En popa, vavor, prueba. Y los demás, desde la entrada. Radio… ¿Dónde pongo ahí? No hace falta radio. Venga, yo me pongo en pantera. Venga. Venga, colocaos. Creo que estamos más de cinco. Da igual, venga, colocaos. Vale, venga. Si es que vamos con esa mentalidad, después va uno en uno, como si fuésemos sin cabeza. Vale, ¿cómo vais a hacer esto? Yo lo primero que haría sería limpiar acá abajo, claramente. ¿Cómo vamos a limpiar? Todavía no lo sé, porque es muy difícil. Te cubro la espalda, me cubren la espalda. Listo. La juego del mar y ahora me lo he llevado, ¿eh? Limpiamos todo acá. Que hay que selló uno, o en ese caso el helicóptero. ¿Flashes? No, coño, es una chetada eso. Yo me voy a quedar solo abajo. La granada es de humo, se hacía, pero... ¿Sabes? No me voy allá, tío. Lo hacíamos para entrar en las joyerías. Lo usábamos para eso, pero... Una granada de humo es una chetada también, ¿eh? Daba la axi, daba petardeado. O sea, si tú notas que me va a trompir con esa hora, imagínate con granadas de humo. Se te va la olla. ¿Tienes chaleco? Mira, aquí tengo uno. La puta es que yo estoy solo, ¿eh? ¿Me copiáis? Vale, bien. Os voy a indicar dónde colocaros, ¿vale? ¿Dónde estáis? En el segundo piso de popa, señor. En el tejado. Para una blanca. En Pantera. Vale. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Aquí no hay nadie. Ok. Pero no le estamos diciendo el sitio a los otros. Negativo. Ellos ya entraron, ¿eh? ¿Cómo? Este que sigue aquí. Vale, bien. Por acá, dices. Sí. ¿Qué? ¿Qué? Eh, ¿tiene balas de pistola? Que me regale, porfa. Vale. Mira. Mira, vente lo que he pensado, mira. Nosotros nos quedamos aquí de cobertura, ¿vale? Ok. Porque la cara que me lleva este no veas, tío. Joder, la cara que me lleva. Toma, aquí tienes. No, no, no. Gracias. Me lleva una cara el no tan no veas. Pero eso sí. Uy, ya no escucho por radio. Eso sí, pero primero... Mira, si lo más fácil es esta parte acá. Esta es la parte más fácil. Lo que es difícil es lo abajo. ¿Cómo voy de aquí? ¿Qué has explicado? Coño, sigue la conversación. Escúchalos. Sí, sí. Claro, están planteando cómo hacerlo. No puedo hablar por radio. Tienes que entrar y salir de servicio y entrar desde la tablet de la radio. Es cierto. Guau. Hay una mala idea, pero... ¿Empezamos abajo? Vamos probando. La sala de... O sea, contamos que ya hemos limpiado la sala de... A ver, la cuestión es practicar y organización en grupos de dos o tres. Que uno tome el mando. Un mando que vaya hacia arriba, otro que mando hacia abajo. Así de sencillo. Así que un cabecilla para cada uno. Tú, Gustavo número 44. Y Decker. Los dos mandos. Ahí lo tenéis. ¿Has empezado? Todavía no. Ahí... Super, Olga. Intendente va a anunciar. Bien. Organización. Empezamos en un minuto. Perfecto. Y de camino, de pasillos, dos y dos, ¿no? ¡Vamos, conio! ¡Vamos, conio! Me voy a quedar yo aquí y ya está. Me voy a chuparla. ¿Por qué tengo el micro abierto? ¡Hola, hola, hola, hola! ¿Por qué coño? Bueno. Así se queda. Estoy bugueado, ¿eh? Ahora. Pero, jefe, ¿no entres? ¿Cómo que no entre? Ya estamos aquí, nene. No sé qué coño están haciendo. Ya sé, ya sé que estoy aquí. ¿Habéis haber sido alguno? Negativo. Negativo. Siguen planeando. ¿Qué están haciendo, tío? Ah, que siguen planificando. He visto a uno. No, parece que están planificando todavía. Hostia, qué susto. No se entera de nada. Hostia, hay tres en popa. Está yendo así al estribo de izquierdo. Joder, un momento. Está de nada, ya no. Y bien. ¿Tienes visual? Negativo. Abatido uno. ¿Cómo van abajo? La parte. Quiero dos. ¿Soy yo? Soy yo. Coño, qué susto. Van por dispararte. A mí me da que están dentro, ¿eh? Están dentro. Lo digo yo que estoy en Pantera. Vale, voy para allá. Es que no vienen, tío. ¿Los veis o no? No, no. 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 ¿Qué pasa? Soy el graciosillo de la radio, me cago, no puedo. ¿Qué es un muerto? ¿No puedo usar agujero? Voy contigo, ¿no? Ya está, ¿no? ¿Ya estamos todos? ¿Ya estamos todos muertos o qué? No. No. Los policías, ¿estáis vivos o no? No. ¿Pero por qué está quieto? ¿FK? Voy a ir reviviendo. No he entendido. ¿Quedaba uno o ya habían cortado? Pero no entiendo lo que has hecho ahí. ¿Te has esperado? Yo estaba hablando por radio que todavía quedaba yo. No sé si me escuchaba. Este no está. ¿Pero por qué coño no? No sé si me voy a llevar a... Joder. Qué buen piqueo ese de ahí, ¿eh? Ya ves. A ver. A ver. ¿Me copiáis ahora? ¿Qué es cuatro? ¿Qué es cuatro? ¿Cómo ha ido? ¿Cómo ha ido? Bueno, no sé. Porque no he podido ver nada. ¿Qué me falta, tío? ¿Cómo? Vale, ¿qué me falta? ¿Qué tal? Sí, me bajaba todo eso. ¿Qué me falta? Gracias. Yo te he ido. Mira, mira, ¿eh? Cuidado. Quédate, 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 quédate allí, quédate allí. A ver, espérate, espérate, a ver. Quédate allí. Ayudita. ¿Me falta alguien o no? Vale, venga. Creo que ya está, ¿no? ¿No? Ya estamos todos, ¿verdad? Sí. 10, 4. ¿Por qué vamos de malandros? Reocuparos aquí, enfrente del barco. Yo en verdad quiero probar en máquinas. Y aquí hay gente, coño. A ver. ¿Qué queréis, Aire, este pico o qué? Sí, me se ha roto. Hombre, a ver, superintendente, te he visto ahí y después no te he visto y me ha dado un chocazo. Digo, hay que buscarle la manera. ¿Cómo te ha parecido, Isidoro? Ha sido criminal, ¿eh? Es locura. No se ve. Sí, sí, sí. Ni se ve, correcto. Ya hemos aprendido algo nuevo. O sea, esto de aquí… Eso es guarro, ¿no? De… No es de guarro. ¿Por qué? Porque en máquinas te hacen lo mismo. Ya. Y te hacen lo mismo en la puerta. Tienes que aprender las ubicaciones donde puedes empezar a hacer la avanzadilla. Ah, pues esta ya la hemos aprendido nosotros bien, aprendía. Esta de aquí es… Colocarse así, agacharse… E ir moviéndose. Y volver a pegarse. Ok, Isidoro, que así hemos caído tú y yo, ¿eh? Con el superintendente. Yo me doy ni cuenta. Mira, ponte a ver el mueble. Te colocas aquí, en este mueble. Sí. Vale. Y aquí… Ponte de aquí, gordo, ven. Fíjate. Es como tontera, ¿no? Pues… Vete para allá enfrente. Tú ahora mismo me ves, ¿verdad? Bien. ¿Ahora? ¿Me ves? Hola, hola. Pues eso lo podéis hacer también. No me jodas, hombre. Al igual que se puede hacer con las puertas. ¿Pero solo en este lado, jefe, o por qué lado más? Hay más sitios. Por ejemplo, en esta puerta… En cuanto te pones a apuntar, desapareces. Fíjate. A ver. Ahí no se te ve. Pero no veo un cagao, espera. Yo ahí te veo. Tienes que ponerte en el mueble. ¿Aquí me ves? No. Dale, dale. Coño, a ver. Hostia, hombre, qué fumada, ¿no? Correcto. Dios mío, de aquí no se ve tampoco, tío. Correcto. Mira, gordo, ponte la puerta ahí. Estáis aprendiendo algo nuevo. ¿Queréis que os diga qué? La puerta de enfrente, la puerta de enfrente. ¿Queréis que os diga cuál es el término? ¿Cuál es el término? Ghost pick. Sí, sí, sí. No quiero yo decirlo, no quiero yo decirlo. Ese es el término, para que me entendáis. Pero yo no sabía que eso… ¿Cuál es? ¿Cuál es? Sí, sí. Y esto os lo va a hacer cualquier persona con experiencia. Cualquiera. Y van a abusar de eso. Joder, pero me cago en la puta. Por eso es muy importante… Por eso es muy importante que avancéis juntos. Que no pueda hacerlo. ¿Entendéis ahora? ¿En esa puerta también se puede hacer, jefe? ¿En todas? Venga, venga, vengan de aquí. Venga, va, os enseño. A ver, os voy a enseñar una cosa. Cuando nos pegamos aquí, por ejemplo… Si os ponéis ahí enfrente, ahora mismo vais a ver mi cabeza. A ver. Pegaos. Uy, ¿puedo ponerme yo ahí? Poneos enfrente. Ahora mismo me veis. Pero escuchadme. Prestad atención. Ahora mismo me veis. Y ahora ya no me veis. Y ahí es donde empiezo a matar gente. Dispara, dispara, para que lo vean. ¿Queréis comprobarlo? Ahí en las cuatro, en las cuatro. Dale, dale, dale. Hostia, lo malo es que es lo que te coloca y tu rollo… No, es sencillo, mira. ¿Así? Pillarle el truquillo. Eso es lo de menos. Mira, pum, pum. ¿Qué carajo? Y el que está al fondo ni se da cuenta. Pero hay un hueco por ahí en la pared. Es un poquito extraño. Tú ves perfecto, pero… Pero cuando estás ahí. Toma. Venga, por asomar. O un abatido. Y así… Y así vais asomando. De esta manera. Tenéis que estar pegados. A una cierta distancia también de la pared. Por ejemplo, si es una pared… Así. No os coloquéis aquí. Porque si te colocas aquí, te la meten. Hay que colocarse un poquito más hacia la izquierda. De esa manera tenemos más ángulo, por si entran. Vale. ¿Vale? Vale, vamos a aplicar esto otra vez. Vamos a hacer cinco dentro del barco. Y el resto a abordarla. Usando esa técnica. Yo dentro. Es duro. Ha estado feo. Venga. ¿Estamos grupados o no? Vamos afuera. Vamos… Vamos afuera, afuera. Estamos a abordar, sí. Venga, vamos. Joder, yo me he quedado loco, tú. Coño, porque llevo cinco años trabajando para este hombre vaca un Terá ahora. ¿De qué? Y lo que no te he enseñado todavía. ¿En serio? Madre mía, pues te faltan muchas clases. Uh, bien. A ver, pero es que en nuestra época el yate no se robó. Uy, la mía sí. Este sí que le sabe. Muy bien, ¿estáis todos preparados? ¿Me cago con ustedes o me voy el palo para abajo? ¿Qué queréis hacer? Quédate aquí. Guarda ahora. Me quito la camiseta, ¿no? Guarda, mira, vente. Dime, dime. No está la radio, aquí. Vale, ¿estamos todos preparados? ¿Estamos todos preparados o no? Preparados. Esto quiero que lo aprendan porque hay gente que es muy pvpera. Y hay gente muy guarra. Entonces que lo sepan es bueno. Que luego desactivaré la Q y ya está, se acabará. Pero al menos saben estas putas guarradas. Y al menos sé que no los van a batir así de esta puta manera tan guarra. ¿Está no pueden, no? ¿Y este? Acá yo no. Vamos, tío. Lo he desmayado, primo. ¿Y esta mujer? ¿Desde fuera? Pero espera, coño. Pero vamos a ver, Walker. Qué bueno, qué bueno. Calma, calma. No han cubierto vuelos. Saldo, venga, 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 venga. Voy a cruzar hasta la habitación, ¿de acuerdo? Mi propio compañero llevado. Ha sido como adorne. Venga, seguid practicando. Bien, el truco aquí es si una persona está ya enganchada a la pared los demos avanzada y que haga cobertura. Vamos a intentarlo, venga, juntos. Que se quede en la pared. Tres, dos, uno. Venga, vamos, 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 vamos. Venga, avanzamos, avanzamos, avanzamos. Limpiamos, venga, va, 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 va. Espera, espera, que no me va, que no me va las balas. Ah. Tío. Listo. Me iban las balas. Ahora repetimos todo. Buena, super, me duele la cabeza. ¿Qué es de qué? De Gunplan. ¿Gunplan? ¿Qué es eso? Está igual. Volvemos. Vale. ¿Estamos todos? ¿Estamos todos o no? Creo que sí. Creo que sí. ¿Estamos todos? Me bugeé a la radio todo el puto rato, tío. No, no me va la puta radio. ¿Has terminado ya o...? No, no, no. Le he hecho una pregunta, me ha dicho no. ¿Me copiáis? No se ponen con la Q, sí que se ponen. 10-4. Bien, seguimos practicando, va. Aquí había un cósmico, ¿no? Escúchame, escúchame, jefe, me ha dado mucha rabia. Mira, desde aquí, tú te pones aquí. Que me he quedado… Se me ha quedado la pistola mal. Espérate, espérate, que me chufo a uno. Espérate, que me chufo a uno con la pistola. ¿Cómo que no se muere? ¡Ha venido uno! ¡Que no se muere! Es que… No sé por qué se me queda mal. Venga, venga, dos. Venga, que me lleva a dos. Venga, que me lleva a dos. Siguiente. ¿A quién me cargué? Vamos, vamos, antes, jefe, jefe, vamos, antes. Ay, no. Pensé que me había cargado el super. Vámonos otro, que nos lo ventilamos todo. No, no, no. No reaccionáis. Que me he quedado pillado. Es que le acabaron las balas. Que… Bueno. Son dos excusas, ¿eh? Bueno, pues sacad la pipa. Yo llevo otra distinción con la pistola, ¿eh? No sé qué hay que decir. Yo también. Si no tenéis balas, id a pipa. Eh, voy a pipa siempre. Igual te cargaste, ¿eh? Sí, sí. Yo no sé a quién me ha cargado. Yo pensé que me ha cargado el super. Eh, pues no, ¿eh? Ha quedado vivito y coleando. Sí, ha quedado vivito, aunque le… A ver. El super es indestructible. Recargar ahora. Es que me tengo que poner a spawnear un montón y no puedo, tío. Lo que tú decías, ¿vale? Escúchame. Lo que tú me estás diciendo, los que son pwperos desde hace eones, es esto. A ver si ahora me va. Vale, ahora sí. Venga. Quedarte un poco alejado de la pared e ir apuntando. Lo que él está haciendo. Este es pwpero. Porque se quedó con lo que hay. Calcula. ¿Ves cómo calcula? Bueno, pues lo intento. Venga, ponte ahí. ¿Has tenido pocos tiros tú en tu vida, no? Por lo que veo. ¿Quién? ¿Tú? ¿Yo? Sí, sí. Has tenido poquitos, ¿eh? Calculando ahí toda la pared. ¿Eh? ¿Qué te crees? ¿Que soy nuevo o qué? Calculame. Este se ha hecho 20.000 putas joyerías. Venga, espérate. Boom, boom. No les voy a enseñar eso de momento, porque es que no lo van a conseguir. Uy. Vale, bien. Venga, vamos a probarlo. Tenéis que saltar. Venga, otra vez. De perrito, ¿eh? De perrito, ¿eh? Vale, voy a hacer una estación hasta la primera habitación. ¿Ok? Acá. Y ahora la otra vez. Ahora, la idea es que si vamos a seguir un grupo avanzando, cubran hasta que puedan ingresar a la otra habitación. Es importante que sepan cómo cruzar aquí. ¿Qué tal nuestro compás solo? ¿Pero por qué se mandan solos? Que eso no entiendo. Tenéis que mirar a la guardia siempre. ¡Hostia! ¡Mándalo de mi propio equipo! ¡Que soy unos minguitos! Una, dos, tres. Una, dos, tres y salgo sola. ¡Caro! ¡Ea! ¡Ea! ¡No, no, 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 no! ¡Echo qué! La otra vez fue lo mismo con el equipo. Pero claro, si es que no es que te diga que sí. Es que tenemos que avanzar. No nos vamos a quedar carados. Pero ¿por qué nos escuchan? Se alteran todos, escuchan un disparo y se vuelven locos. Siempre lo mismo. Pues yo me voy para la cámara de aquí de la izquierda, ¿vale? Ah, que no, que es un despacho. ¡Venga, organización! Mira, aquí sería uno tiene que cubrir. Pero no te arrimes mucho a mí, Isidoro. No, yo voy a ponerme aquí. Vale. Pues tenéis que organizar, coño. ¡Oh! Mira, yo lo que digo. Acá se puede entrar desde dos partes. Desde el lateral, derecho y del lateral izquierdo. La idea siempre va a ser comer acá para limpiar. Limpiamos acá y de esta habitación se pasa acá. Después damos fuego cruzado y otro equipo se vuelve a mover a la otra habitación de allá. Y ya le hemos comido bastante. Luego esas personas de allá van a comer. A ver, prestad atención. El truco es la manzadilla. Así es como va. Uno cubre aquí. ¡Bum! Se queda aquí asomando. Bien. Los demás. Recordad. Aquí se entra y se sale. Simulo. Pum, pum, pum. Limpio, 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 limpio. Pum. Entramos. Venga. Y el de atrás avanza. Y vamos limpiando. Pum. El último. Los dos últimos. Que limpien bien esto. Una vez limpio. Se sigue avanzando. Así de sencillo. Claro. Y después de esta habitación se puede pasar acá. Y ya le comieron casi todo al de pantera. Correcto. Luego tenéis esto como cobertura. Vamos a repetirlo. Yo no me he enterado. Yo todavía no me entero de quiénes son los de mi equipo. Bueno, no importa. Es irrelevante. O sea, los que estáis en el otro lado, pues estáis en el otro lado. Ya está. Vale, bien. Vamos a intentar hacerlo a mi manera. Vamos a probar eso, Osamu. Aquí somos un montón. Da igual, venga. Vente tú por el otro lado conmigo, si quieres. Venga, vamos a hacer lo que hemos dicho. Venga. Listo, bien. Entonces, para avanzar. Aquí tenemos una que cubre. Perfecto. Los demás. Vamos a ir avanzando. La he puesto. Vamos a tirar el suelo, a ver si te puede venir un segundillo. ¿Pero a quién le dices? Hay una rabia que me catase aquí. Ahí está. Vale, entonces. Yo estoy aquí. Vamos a hacer lo que he dicho, ¿vale? Para avanzar. Entramos por aquí. Luego salimos por aquí. Seguimos asomando. Seguimos avanzando. Nos ponemos aquí. Y seguimos avanzando. Listo, venga. Empezamos en tres. Espérate. ¿Me pongo en el otro bando? Espérame. Da igual, da igual. Espera, espera. Empezamos en tres. Dos. Uno. Ya. Avanzamos. Venga. Todos juntos. Bien, bien, bien. Buena cobertura. Hay otro escondido ahí. Hasta nos pegaron a nosotros de lo bueno que es. Sí, bueno. Espera, espera. No se identifican entre ellos. Alto el fuego, alto el fuego. Pero sí, no lo había matado todavía. Vale, otra vez. Oye, pero este punto está chetadísimo, ¿eh? ¿Falta alguien? Sí, no puedo, no puedo, no puedo. Sí, aquí al fondo. Una bendita, porfa. MB. Vale, listo. ¿Quién falta? Venga, ya está. Vale, vale. Ay. ¿Quién ha caído? Vamos. Uy, perdón. Es que no me oyen, coño. Estoy hasta la puerta. ¿Se me ve? Negativo. Increíble. Vale, volvemos otra vez, ¿vale? A mi señal. Tres, dos, uno, ya. Ve tú primero, ve tú primero. Déjenme, déjenme, déjenme pasar. Venga, juntos, los tres, los cuatro, venga. Pum, 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 pum. Vamos, 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 vamos. Ha batido el de acá. Vale. Ha muerto dentro. Vale, ha habido muerto dentro, ¿no? ¿A cuál la batiste? Yo ha batido el de la primera habitación. ¿A cuál la batiste? Ok, de acuerdo. Debería quedar otra persona en la segunda habitación. ¿Hace fuego cruzado? Bueno, al menos han avanzado un poco más. Vale, bien. Vale, faltaría limpiar la otra habitación, pero no sé. La compañera no me escucha, no habla por ahí. Por Dios. No, 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 no. Limpiaste la habitación, Walker. ¿Con qué? ¿Con qué? ¿A qué? Mentira, había una... ¡Qué, cabrón! Es que me escondí, me escondí. ¿Dónde estoy? Eso es mucho. Es que quiero que lo vean. Me escondí, me escondí y no me vistí. Me metí en el baño, un trastis todo, si no me vistís y lo usas a mí. Aquí casi te botó pistola, eso ya era histórico. Me quedo sin balas. ¡Viene alto el fuego! ¡Fuego! 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 ¡Hostia! ¡Cuál super! Vale, os voy a enseñar una cosa. ¿El qué? ¡Ay! Se lo acabo de hacer a uno, ¿vale? Mirad. Aquí falto yo. ¿Ayuda? A ver. ¿Quiere que no me estaba asomando? ¿El guarrete? Gracias. Este no, el rubio, ¿no? ¡Fo! Yo te metí un mochazo, Gordon. Vale, fijaos en esto. Mira. Perdón. ¿Qué yo? Si alguna vez os ocurre esto, de que alguien se mete aquí dentro… ¿Ah? Se lo he enseñado. ¡Gordon! ¡Qué haces! ¡Oh, es verdad! Esa es… ¡Que salía Callejón Diagón! Esto es muy razón, ¿eh? Esto es como Harry Potter, ¿eh? Esto es exagerado, ¿eh? Esto está prohibido. Es en el armario, es muy… Mira cómo me quedé yo limpiando el baño. Si alguien hace eso, despeje. ¿Estáis listos ustedes ya? Ya. Sí. Vale, muy bien. ¿Quién sabe quedar en la esquina chetada? Yo voy para el fondo. Venga. Vamos. Este está reventado. Venga, ¿dónde quiere que me ponga, jefe? ¿Qué hago? ¿Qué? A ver cómo se asome usted. Asomar. Estoy supervisando, de momento. Asome, asome. ¿Qué asome? Asome, asome. Negativo. Escuche, escuche. Póngase la pistola conmigo. Póngase la pistola conmigo. Me vas a dar tus clases. Venga. Venga, va. Colocaos. Empezamos en tres, dos, uno. Ya. Aquí no hay problema, ¿verdad? Aquí me ves bien, ¿todo correcto? Aquí sí, te puedes colocar. A ver qué hacen. Ah, tío, uno. Ah, tío, otro. ¿Nadie mira aquí o qué? No sé, es que no sabemos si le tenemos que entrar en contra a ti o no. No, pero me habéis visto, ¿no? Sí, sí, claro. Vale. Sí, sí, lo veo. Ay, 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 ay. Ay, es una cuestión de mi pie. Lo del fuego, amigo, sí se lanzó. Pues seguro, no digo que no. Sí, fuego, amigo. Sí, fuego, amigo. ¿Qué querías? A pipa, ¿no? Ahí lo llevas. A mí no me ha abatido, ¿eh? A mí no me ha abatido. Otro ha abatido. Se me peta. Vale, ahora lo suyo es que... Es una visita cuestión de super incidente. Ahora... Ah, ahora sí. Nos proteja a los que avancemos. Eh, putita, sal de ahí, del armario. No, es que... No, 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 no. Es que estoy negado, tío. ¿Qué pasa? Qué putada, tío. Cansado tú. Muy buena. A mí me vas a hacer la guarra, ¿eh? Perdón. No. Se te pasa por listo. Ahí. Que conste... Joder. Que me habéis tumbado porque le he fijado el objetivo a uno nomás. Sí, una fuerza para ti. Claro, sí. Vale, ahora vamos a subir un poco el nivel, ¿vale? Os voy a enseñar una cosa. Prestad atención porque es un poco complicado. Creo que hay una compañera para mí. Yo necesito más... Uf. Bien. Bien. Prestad atención porque... Tienes más movimiento. Es algo más complicado. A ver, esperad. Yo me pego a la pared. Prestad atención. Yo me pego a la pared. Lo que puedo hacer es quedarme así a este palmo. Voy apuntando. Hasta que ya no puedo disparar. ¿De acuerdo? Ahora puedo volver a disparar. Y aquí... ¡Pum! En la cabeza. Lo podemos intentar. Probad, venga. Venga, espera, voy yo. Venga. Yo aquí. Bueno, puede ser compañero aquí. ¿Pero es solo con pistola o...? Con lo que sea. Venga, prueba. Yo me he puesto antes y es súper fácil. No, así no, así no. No, no. Repetimos. Fíjate bien, mira. Yo cojo, me alejo. Me acerco un poco. Ya no puedo disparar. Me vuelvo a alejar. Y muerto. Esto es un nivel muchísimo más avanzado, ¿vale? Desde aquí es súper fácil, en verdad. No, pero no estoy haciendo ghost pick. Me ha gustado, 44. Quítate. Hacedlo con cabeza. A ver, tiene que ser con cabeza. Eso es, así. Muy bien, alejándote la pared. Ese sí, ¿tienes munición? Que no tengo. No, no me queda. Hostia, ni de pistola. Que alguien le dé munición. Pide al Fénix, pide al Fénix. Pide al Fénix, creo que lo puede tener. ¿Quién es? Fénix. ¿Quién es? ¿Quién es? Esto, para que lo practiquéis, os va a llevar mucho tiempo. La acerco. La acerco hasta aquí. Tenéis que hacerlo con cabeza. Uno. Uno. Y luego el segundo ve que cae. Pero no hay manera. Desde aquí. Así que shh. Vamos a callar. O sea, les estoy enseñando… rollo PvP. Que lo sepan todo. Ahora me dejáis pasar, que quiero probar el otro lado. Tira, tira. Venga, venga. Levanta los brazos. Voy, voy, voy. Le van a meter una. Creo que tengo contra… Contra, eh. Escucha, el que está enfrente, que parece que está en la olla de la feria. A ver, el de enfrente. Hazlo con cabeza. Eso es. No, así no. Bien, bien. Venga. Con calma. Muy bien. ¿Qué? Yo ayer no los veo. Porque también lo están haciendo. Pantera es todo el rato así. Pantera es lo que está haciendo ahora mismo. Está muerto todo el rato. Esa estuvo rara. Me disparaste a la pared. Bien. Esa estuvo rara es la misma. Nos podemos tirar aquí tres días sin tratarlo, ¿verdad? Ojo, pero si no me vio. Sí que te ha dado. Las paredes sí tienen muchos agujeros, ¿eh? Ya, ya. Ya, no hay que confiarse. Mira, fíjate. Fíjate otra vez. Te pegas. Te acercas. Alejas. Tiene que ser tranquilo. Dale, dale. Ahí está, bien. Bien. Bien, ahí está. Bien, bien, bien. La de colarse, ¿qué? La de colarse, ¿qué? Sí, la de colarse yo todavía no hice. Eso es, bien. Venga, otra vez. Esidoro, dale. A ver, me pego. Eso es. Eso es, bailando bachata, Esidoro. Bien. Bailando bachata. ¿Cómo lo mueves a muchachos? ¿Cómo lo mueves a muchachos? ¿Cómo lo mueves a muchachos? A ver, me pego ahí, cabrón. ¿Cómo lo mueves a muchachos? Sí, cero. Lo mueves a entregar. Sigo aquí. ¡Deja, tío! Eh, pero aguanta el tío, eh. Aguanta el tío. Ahora le voy a meter una en su pez. Lo siento. No, ya me tumba uno. Pero recordad una cosa. Ahora mismo estáis haciendo eso. Pero el de enfrente os hace un ghost pick y se acabó. Sí. Espérate. Porque os estáis confiando mucho. Ese es un truco que os enseño. Pero el ghost pick os va a follar. ¿Qué es eso, Kongway? No he explicado antes. Ahí está. ¿Veis cómo se va alejando? Buscando el píxel. Voy a probar una cosa. Dejadme un segundito. Pero no se ve. No ha asomado ni la cabeza. Sí se ve. ¿Me veis? Tú, niño fresa, ¿me ves? No te van a ver. ¿No? Porque esto es ghost pick. Ghost pick. Pero traspasa, mongolo, traspasa. No, no es que te vea. Es que traspasa al Marco. Ah, ok. A ver. Ay, usted es muy bueno, eh. ¿De aquí? Que le enseñe también él. Es que no juegues de mal, eh. Eh, jate. Están disparando a la pared, tú. Es que ni se asoman, ¿eh? Ya, pero… Ya, pero de la pared, a la pared, pero no es que… Pantalón cagao. A ver, enséñales, anda. ¿Qué pantalón cagao? Joder, ¿cómo sabe que eres un guarro, eh? A ver, escuchad al pantalón cagao. Seguid un poco, porque a lo mejor lo entendéis más. A ver, es muy fácil, es muy simple. Te pegas a la pared. Tenéis que coger el más ángulo… El ángulo que… Más, eh… Favorezca, por así decirlo. Claro. Cuando vosotros disparéis, tenéis que ver que la bala… Entra por dentro de la pared. Pero prestad atención. Prestad atención, hostia. ¿Queréis escucharle, por Dios? A ver. Dejad de disparar, alto el fuego, alto el fuego. Tú te pones aquí, no hace falta ni que te muevas. Te pones aquí. Más o menos buscas… Nada, un 10 centímetros de rajita. Cuando yo disparo, tú ves por dónde va la bala, ¿no? Por ahí tiene que ir. Porque ahí, mira, uno fuera. Y ni me han visto. Venga. Hay quien ganarle. Bien. Bien. Ah, esto es impresionante. Corre. Corre. Buenas. ¿Cómo están? Buenas. No me pise. 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 Pero una preguntita. Lo de la pared, ¿cómo se hace? Bueno, ¿lo acaba de enseñarte otra vez este? No, 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 pero el del ghost pick El ghost pick, así Así Joder, pelea de bronce, tú A ver, es para hoy, ¿eh? Ya está, ya era hora, coño Uno muerto Otro muerto Así me puedo tirar todo el puto día Tranquilo, mátame, venga Otro muerto No, estoy aquí Estoy justo en la columna Delante de vosotros ¿Y eso se puede hacer de para acá, jefe? ¿Está bien? No Bueno, sí, sí que podrías Otro muerto Vale, bien Por eso os digo Que tenéis que ir a saco Yo voy a ir a hostia, mamá, tío Hombre Tú eres un guarro, pero yo más todavía Yo también voy tocadísima Podemos intentar hacerlo de antes Tú eres un guarro, pero yo soy un trozo de mierda Yo soy legal Yo soy legal Legal, ¿no? Sé truquito Balitas de pipa Por mí Sinvergüenza, de verdad No tengo ¿Podemos volver a hacer lo de antes? ¿El qué? ¿El qué? ¿Alguien tiene una bendita? Que cada uno se coloque en un sitio Y que algunos intenten entrar Adelante ¿Sí? Venga, otra vez Vale, pues take mis balitas Vale, pues ¿quién se queda en el barco? ¿Y quién suba? A ver Faltan balas por aquí, ¿eh? ¿Quién tiene balas? Yo no tengo Yo tampoco Yo no tengo De pistola Yo no tengo, pero no es para ti ¿Os faltan balas? Yo tengo 5 cargadores de SMG Yo tengo de SMG Pues yo quiero de SMG Yo necesito de SMG Dámelos Dame de SMG Toma, toma Yo necesito de pistola SMG De pistola ¿Tienes SMG tú? Dame de SMG Toma Yo no Yo tengo pinta Coge el SMG Vale Y ya está Venga, ¿todos tenemos arma? No, me falta Me falta Balas A ver No quería ponerme a spawnear aquí Pero bueno ¿De SMG tienes? Yo tengo 3 cargadores A ver Bien, nos voy a dar balas a todos Yo tengo Yo la tengo llena Yo sí me traje balas Una cosilla ¿Cuánto queda de práctica? Más o menos Ahora terminamos Llena de balas Muy bien Id acercándoos Que os doy balas Igual yo quiero Gracias Muy bien Siguiente Gracias Siguiente Siguiente Alguien más negrita balas ¿Qué va? Yo muy fino Vale, perfecto Venga, vamos 5 personas en el barco Y los demás A saltarlo Hay una compañera en el piso Súper Venga, vamos ¿Comenzamos? Venga, va Los que estéis dentro Súper, el que Gordon se ha caído ¿Cómo que se ha caído? Está resbalado Basta ya, coño Eh, ¿quién ¿Quién entra y...? Venga Vosotros tres Os quedáis aquí, va De dentro Gordon también Eh, tenéis que proteger el barco Los demás A hacer de polis Venga Pero nos tenemos que quedar Aquí en Panteras O en cualquier sitio Donde queráis Vale, esperad Vale, perfecto Venga, vamos a poner en práctica Lo que hemos aprendido Venga Venga, empezamos En 3, 2, 1 Adelante Venga, saltamos el barco Grande, Repcors Muchísimas gracias Thank you very much Yo voy a ir a pipa Y ya está Voy a ir pusheando A saco Y a tomar por culo Venga Lo que hemos aprendido Venga Sois cuatro No vayáis de uno en uno Pero Venga Para adelante Venga 3, 2, 1 Para adelante Me ha dado a mí En vez de darle a él No, sí, sí Demasiados puntos Y yo no tengo nada De puntería Ah, que has ido por detrás Pues claro En una situación real No harías eso Imbécil ¿Cómo que no? Desde arriba te lo saltan Y te van desde atrás Sí, has hecho muchos yates Por lo que veo Por la cara Gracias Toma Defended vuestras posiciones Coño Claro Defended el puto barco Vale, vale Ay, Dios mío Qué guarro Con güey Mira el R por favor Por favor Está güeler Con un Audi Eh Hostia Lo que vamos a hacer Es acudir a la joyería ¿Vale? ¿Quién es? Porque somos muchos Ahí tiene otro Venga Quiero Ocho personas Que vayan a la joyería Venga Yo voy a descansar Yo mismo Venga Ocho personas A la joyería Señor Me da igual Damos por concluidas Las prácticas Por hoy Venga Ok Sí, puedes decir tú Los nombres mejor Porque si no Vamos a ser muchísimo Va a querer ir todo el mundo Que alguien lo gestione En la radio Va A ver Quien quiera que se suba El Pegaso Lo tengo arriba Venga Venga Vamos 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 Venga La joyería Nadando Os voy a enviar a comisaría Sí, enviarme a comisaría Porfa Pues si no Aquí nos tiramos cuatro horas Es que hay una joyería ¿Por qué no va? ¿Por qué no va? Vale Vale ¿Alta alguien o no? Listo Ya está Ya pueden volver A ponerse de servicio Falta alguien Creo que no Revive No, ya está Creo que está todo el mundo Bueno, pues ya está Al menos no el espía Desprevenido A vivir Hombre Son las tres Tengo que cenar Me voy a la mierda Señoras y señores Me voy a la vergota Que llevo aquí Ocho horas y pico Mamma mía Coño 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 Deberían pagarme Deberían pagarme Deberían pagarme Deberían pagarme Deberían pagarme